Mientras vamos a prepararnos, bueno estamos disfrutando de un cafecito antes de que las personitas vayan apareciendo ahí en la transmisión. Desde primero de abril del 2020, ya abril se hizo encabronadamente largo en marzo. Esperemos definitivamente que estén bien en sus casas. Digo, es una situación que no se había dado en épocas tan actuales a esta escala, a este nivel. Y simplemente es algo increíble cómo se ha estado dando todo esto. La verdad es algo que se va a hablar durante generaciones. Realmente no es algo sencillo. Pero cada quien tiene su opinión al respecto. Y bueno, dependerá mucho de cada uno ver cómo sobrellevar esto. Algunas personas están un poco pesados con todo eso. Se les hace un poquito difícil enfrentar lo que viene siendo la cuarentena, estar encerrados, más que nada. Y el detallito es de que todos tenemos una historia muy particular. Muy, muy, muy particular de sobrellevar esto. Algunos de la mejor manera, otros de una manera un poquito más diferente. Pero vamos a salir de todo esto. Vamos a poder sobrellevar a todo eso. Sí, efectivamente el gato está ahí chingando la madre en la parte de atrás. Ahí moliendo. Muchas, muchas gracias a toda la gentecita que va llegando. Estamos dando un ratito más para que se conecten más personitas y puedan disfrutar un poquito más de la transmisión. De fondo pueden escuchar a la tía Clau, que desde hace rato le dije que viniera, pero no vino la corona. Y el gato es Rabiul, que está haciendo su desmadrito. Y no hay que decirles más que buenas noches a todos y a todas las que están ahorita aquí con nosotros. 156 personas ya. Y de este ladito se acerca la tía Clau. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Que les le dije a la tía Clau desde hace rato ya vente para acá y andaba. Estaba farmeando. Estaba farmeando cosas en Animal Crossing. Si alguno de ustedes ha comprado el Animal Crossing New Horizons, de verdad les va a chupar el alma esa cosa. Vamos a dar unos cuantos minutitos nada más, nada, nada más para que se conecte un poquito de más gente. De mientras estoy disfrutando un cafecito. Por favor tomen alguna botana, alguna chela. Así es que fueron a hacer compras de pánicos. Está en Monterrey. Por cierto, saludos a todos los regios de por allá. Un cafecito, alguna botanita, algo así. Esto el día de hoy vamos a hablarles de algo bien interesante y es acerca de epidemias y pandemias aquí en México. Y de México nos vamos a ir a Oaxaca a contarles cómo está todo este asunto. Y a ver qué les parece esta situación. Saludos a todos y a todas las personitas. De hecho, dejé un post ahí para que mandarle saludos y ya tengo la lista de personitas a saludar. Ya más tardecito vamos a entrar en esa partecita. En esta ocasión, a diferencia de las ocasiones anteriores con la tía Claudia, por cierto, saluda. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Teníamos 150 hace rato. Los extrañaba. Ahorita tenemos 250 más o menos. Los extrañaba. De hecho, ya le había dicho al tío Danja que hiciéramos una transmisión, pero de verdad, el Animal Crossing y el ser señores de casa nos ha comido mala onda. A ti más el Animal Crossing. Cállate. Pero la verdad es que siento que los días no me rinden. El ser señora, los días de señora no rinden para nada. Entonces, ¿qué si la bomba? ¿Qué si van a venir a la casa? ¿Qué si tenemos que salir a checar unas cosas? Me pareciera que la vida de adulto es hacer una sola tarea y de ahí se pierde casi todo el día. Sí, no, o sea, es terrible. O sea, la verdad, uno dice, ah, pues las señoras de casa no hacen nada más que estar en su casa y hacer la comida y todo eso. Pero no, la verdad es de que, híjole, está bien cabrón. Ahí está. Ok. Hoy vamos a hacer, ya se juntaron 320 y tantas personas. Buenos días. Buenos días desde Suecia. Desde Suecia. Aquí madrugando para poder escuchar. Un saludo. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. En esta ocasión y a petición de varias personas que querían que le diéramos un formato así, voy a contarle a Eduardo Espinosa. Nada, es cierto. Voy a contarle a la tía Clau en esta ocasión. Este, esta investigación que se hizo, porque no nada más es sacárselo de la manga. Bueno, una parte sí, pero lo demás no. Acerca de las pandemias aquí en México y cómo se fueron dando también para darle un contexto histórico. Y aunque sé muchas cosas, hay algunas que se me van. Entonces voy a contarles cómo está tantito todo esto. Vamos a dar algunos cuantos comentarios y voy a comentarle a la tía Clau y a ustedes. para que disfruten de ese detallito que estamos justamente en medio de una pandemia y voy a contarles al respecto. Todo mezclándole en un contexto también con unos detallitos de magia, con unos detallitos de terror y con unas cositas que de verdad no van a creer. Así es que espero estén listos. De verdad espero estén disfrutando y disfruten este momentito. Y bienvenidos a este primer episodio en vivo de leyendas, no de leyendas legendarias, les iba a decir, de memorias de un igual. Por cierto, este episodio, parte de este episodio va a estar, obviamente los vamos a recortar, se va a subir a YouTube y se va a subir también un pedacito a Spotify, porque ya vimos la manera de poder meter todo eso por allá. ¿Ok? A ver, tía Clau, ¿lista? Comenzamos. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos ustedes. De verdad espero estén disfrutando un cafecito, una chilita, lo que ustedes gusten. Y voy a comenzar diciéndoles que las epidemias no son de esas cosas que salen a cada ratito, aparentemente. Nosotros en nuestro colectivo general, en la mente, tenemos por epidemia que algo ataca y viene normalmente desde Europa, normalmente, y está un poquito más apegado allá por la peste negra, por la fiebre española y todo eso. Sin embargo, hay otras cuantas cosas que se dieron aquí en México y que afectaron de sobremanera muy, muy, muy pesada todo por acá. Mira, si te digo de epidemias, ¿qué te imaginas? Al menos aquí en México. ¿Cuántas epidemias se puede imaginar aquí en México? Independiente del COVID. O sea, ¿qué hayan pasado antes de esto? ¿Qué hayan pasado antes de esto? Pues al menos unas 10. ¿De qué? Sarampión, este... Sí, más o menos, sarampión, viruela, todo eso. Pero gran parte de todo eso evidentemente llegó con los españoles y ahí te va. Las epidemias y pandemias, así como la pobreza, están muy presentes en Oaxaca y con mayor incidencia desde la época colonial hasta nuestros días. Y recalco pobreza porque sí, amo ese estado, pero de verdad estamos muy jodidos allá en Oaxaca. Pero únicamente monetariamente hablando, porque en cuanto a cultura, en cuanto a tradiciones, es riquísimo, en cuanto a recursos es vastísimo, no únicamente estamos jodidos monetariamente. Epidemias como viruela, cólera, influenza, sarampión, varicela, paperas, peste y H1N1 y ahora coronavirus o COVID-19 son solamente algunas de las enfermedades que han afectado históricamente a la población, en general en México, pero sobre todo han generado miedo en la sociedad por las consecuencias que pueden llegar a ser tan devastadoras. Ahorita voy a citarles un libro que se llama Historia de las epidemias del México Antiguo, algunos aspectos biológicos y sociales, este de la Universidad Autónoma Metropolitana y fue escrito por Angélica y Mario Mangiano y Luis Camarillo. Dice, aún no había terminado la conquista cuando se produjo la epidemia de la viruela transmitida por Francisco de Eguia. Francisco de Eguia fue un hombre negro que vino con todo ese desmadrito y fue uno de los primeritos que empezó a ponerse al pedo con todo ese detallito de las epidemias aquí en México. La viruela cobró la vida de miles de indígenas, dentro de ellos Cuitláhuac, que fue Cuitláhuac que era el hermano de Moctezuma cuando se fue el desmadrito de la conquista, se agarraron a madrazos, se agarraron a putas por ahí y Cuitláhuac, si es que alguien no ha tenido la oportunidad de verlo en la serie de Cortés, es el carnal de Moctezuma, el que se le pone al pedo, el que desde hace mucho decían, güey, es que estás bien pendejo, Moctezuma, ese. Él fue el que también tomó las riendas de Tenochtitlán y se puso al pedo contra los españoles, sin embargo, la viruela le dio en la madre totalmente. Y durante ese mismo tiempo, mientras los españoles andaban rompiendo el hocico en Huayacac, o como lo que ahora se le conoce como Oaxaca, cuando los españoles conquistaron esa región, dominada por zapotecas y mixtecos en 1521, también le dieron en la madre. La segunda epidemia, la primera fue en 1521, la segunda epidemia ocurrió en 1531 y vino también por parte de los españoles. En esa ocasión fue el sarampión, que se propagó rápidamente entre los indígenas y un chingo murieron, aunque no tantos como la viruela. Sin embargo, produjo hasta la madre de estragos. Al sarampión lo llamaron Y nada que ver con Tepito, sino así se le llama, que quiere decir lepra chica, para distinguirla de la viruela. Pensaban más o menos que era una chingadera similar. De hecho, Toribio Benavente, en su obra Historia de los Indios de la Nueva España, refiere que en 1534 vino a la Nueva España un español herido de sarampión, de él saltó a los indios. Pues sí, un español que vino de España. De España. Es más que obvio. Pues sí, pero también había españoles que venían de Cuba. Ah, mira, esa no es la verdad. Ah, verdad. Esa no te la chingate. Chingate esa. Muchos españoles estaban ahí, pero por ejemplo Cortés, que fue básicamente un pinche porro, se lanza a Cuba, más bien lo mandan a Cuba, porque el güey estaba echando desmadrito, andaba de nini por España. Lo mandan a Cuba y desde allí, con Diego Velázquez, todo ese desmadrito, se hace de palabras. El güey tenía una pinche labia bien cabrona, a pendeja Diego Velázquez, por ahí le come tantito el mandado, y lo mandan a México. Pero muchos españoles vinieron de México, y en este caso, este español específicamente, vino de España. De ahí se saltó a los indios, y si no fuera por el mucho cuidado como en que no se bañasen ni otros remedios, fuera otra gran plaga y pestilencia como la de los 11 años antes, o sea, en 1523. Y aún con todo esto, se murieron un madral, y durante ese año, se le llamó a esa epidemia, la pequeña lepra. Las pandemias que posteriormente afectaron a la población indígena fueron el sarampión en 1531, la varicela en 1538, la pese en 1545, las paperas en 1550, y por según estimaciones, ocasionaron una mortalidad entre el 80 y el 95% de la población originaria. De nuevo, durante esas épocas, o sea, no salían de un putazo cuando ya entraban en otro. En 1500... ¿Me lo puedes decir más tranquilamente? Nadie te está corretiendo, no hay problema, puedes ser tranquilo. La viruela fue en 1521, échale tantito, el sarampión en 1531, la varicela en 1538, la peste en 1545, la de paperas. básicamente estaban saliendo de una cuando llegaba otra. Sí, o sea, le rompían su madre cada rato, o sea, las... este... todo ese pedo venía una pinche epidemia, le rompía su madre a los pobres mexicanos que obviamente no tenían anticuerpos, no tenían nada de lo que estaba del otro lado y les metieron una super chinga. Entonces, imagínate, en 1531... mírate, en 1521 fue la viruela, 10 años después fue el sarampión, de ahí, 7 años después fue la varicela, de ahí, cállate la verga, en 1545 fue la peste y después en el... 5 años después fue la epidemia de paperas y eso le dio en la madre entre el 80 al 95% de los mexicanos naturales de aquí. Pues sí, imagínate, o sea, íbamos empezando y, o sea, cuánto puede ser la natalidad que haya habido en esos días y aparte de que, no, pues el chamaco le dio muerte de cuna, a mí también casi me dio muerte de cuna el otro día. O sea, está cañón, muy cañón. No, sí, la verdad es que soy muy cabrón todo eso. Pero fíjate que 1545 se registró una epidemia que se llamó cocolistli, o sea, fue de salmonella para acabarla, con síntomas febriles, problemas gastrointestinales, debilidad, dolor abdominal, sangre en las heces. Técnicamente, la salmone... ¿Recuerdas cuando salmonella y salmonella? ¿Fue de salmonella? Salmonellosis. Salmonellos, es la misma. Ah, ok. Sí, no, estaba muy culero. Pues imagínate, una gran parte de la población en México se le dieron la madre por eso, básicamente. Después de cinco años, o sea, en 1945, después de cinco años, el cocolistli mató al 80% de la población que quedaba, o sea, mató a 15 millones de personas todavía. El episodio es considerado así nada más tantito y bajita la mano como una de las peores epidemias y después de la peste negra que mató a 15 millones de personas en Europa en el siglo XIV. O sea, mucha gente dice güey, la peste español, digo, perdón, la peste negra que la chingada es muy cabrón. Sí, cabrón, pero el pinche cocolistli también le dio a 15 millones de personas una súper regrondón chinga. Alguien está preguntando si hubo pandemia de tuberculosis. Vamos para allá. Estamos todavía en los 1500. Los investigadores del Instituto Max Planck han estudiado los restos de 30 esqueletos que estaban enterrados en un cementerio en la ciudad de Tepozcolula o que también se le conoce como Yacunda. En Zapoteco es Yacunda. Se le conoce actualmente como Tepozcolula. Está al noreste de Oaxaca y de la ciudad de Oaxaca para allá es más o menos como una hora cuarenta y cinco. Los arqueólogos apuntan que hay claras evidencias históricas y arqueólogas que vinculan este camposanto con la epidemia Cocólisle que se produjo entre 1545 y 1550. O sea, no solamente era concentrado en algunas partes de México sino que imagínate esto que estaba a una hora cuarenta y cinco en carro de Antequera de Antequera o sea, de la ciudad de Oaxaca a tiempo todavía había sido como que te gusta unas seis horas quizás tal vez más este ya había rastros de mortandad hasta allá o sea, no solamente era la diseminación de los pueblos de todo eso pero voy a llegar a una parte allá donde las pandemias se meten a los pueblos Ok Hacia el año de 1779 la Verde Antequera o sea, Oaxaca se vio afectada nuevamente por otra epidemia de viruela que hizo sentir sus estragos en la población siendo sus primeras víctimas abandonadas por sus deudos o sea, por sus familiares según la costumbre en las puertas de la iglesia de San Francisco técnicamente ¿ves donde hay un cajero en el centro de Oaxaca? O sea, así que hay muy poquito Banamex cajero Banamex que está súper cerca del centro de Oaxaca Ok En esta esquina dos cuadras para abajo está la iglesia de San Francisco La gente llegaba con su muertito llegaba con ese tamalito con ese quesillito y lo dejaba ahí su madre ya se murió ahí déjalo lo dejaban en los templos y según relata el padre José Antonio de Garibay José Antonio Gay en su historia de Oaxaca o sea, la gente llegaba con su difunto y lo colocaba ahí porque le correspondían los curas el este hacerse cargo de todo eso porque antes se enterraban en las iglesias añade que el cementerio de la catedral como en otras iglesias se abrieron fosas profundas para sepultar a los cadáveres de un chingamadral de víctimas antes no existían tantos panteones como ahorita lo que hacía la gente es que ahí donde estaba la iglesia se escarababa y ahí se metían a las víctimas y en este caso como había tantísimas víctimas empezaron empezaron bien cabrón a rascarle más pero se empezó a llenar bien cabrón todo esto y evidentemente los curas dijeron güey basta párale a tu mami esa es una de las circunstancias por las cuales también se conoce que las iglesias están embrujadas porque las iglesias independientemente de que estén hay un meme que estaba leyendo que decía no puedo creer que sucedieron tantas cosas en América Latina parece que está construido bajo un cementerio indio y pues sí básicamente todo México es un cementerio indio pero en este caso grandes iglesias están cimentadas en lo que viene siendo pequeños camposantos que ponían directamente ahí porque ahí era donde la mayor parte de la feligresía iba y dejaba ya su cadáver también otra de las cositas que en algún momento llegamos a explicar del por qué estaban embrujadas algunas escuelas resulta que durante un rato anduvieron abriendo fosas común a lo pendejo en un chingo de sitios y gran parte de esos territorios fueron llenados rellenados y no sabían qué hacer con ellos porque nadie los quería entonces gran parte de esos fueron donados para hacer escuelas y en esas escuelas fue donde la mayor parte de nosotros cursamos nuestra primaria secundaria inclusive kinder estuvimos echando desmadrito ahí y por qué dicen que este que en los baños se presenta mucho de estas cosas es por una razón aparentemente resulta de que el agua es uno de los conductores principales de muchas de las cosas que tienen energía ya sea buena ya sea mala en el caso de la buena la energía que se utiliza es el agua bendita das bendiciones directamente al agua y la transformas en un elemento que se le conoce como elemento sacramental donde puedes con ella quitar vibras malas pero también el agua contiene vibras malas y puedes transformarla de mala manera entonces imagínate si un manto acuífero está pasando por donde hubo un chingo de cadáveres y de esa parte metes tubería y de esa tubería pues dale también parte del agua que va a los baños dime dónde está concentrada el agua de muertos híjole qué bonito caldo qué bueno qué si no bueno a partir de acá de que dicen guay es que no mames son un chingo de muertos deciden a la chingada no vamos a tener muertos en las iglesias y la presencia de la epidemia de viruela en 1777 en Oaxaca generó que el corregidor don Nicolás de la Fora estableciera un cementerio que dio el nombre de San Miguel pero una vez pasada la epidemia fue abandonado a la chingada y se puso una escuela ahí como todo en México todas las pinches escuelas hay que aprovechar el espacio hay que aprovechar el espacio técnicamente se me hace bien cagado porque la dirección en casi todo el país que se encarga de los panteones también se encarga de los jardines si es dirección de panteones y jardines pueden buscarlo pueden buscarlo resulta que de acuerdo a la obra historia de Oaxaca de Manuel Martínez Gracida en 1829 los habitantes de la ciudad nuevamente se vieron afligidos y temerosos por otra epidemia de viruela o sea les volvió a dar viruela por lo que la autoridad superior prohibió el entierro de cadáveres en los templos y sus cementerios para alejar de ellos el foco de infección porque estaba muy de la chingada que estuvieran enterrados de repente muchos de ellos llegaba como al tope mínimo donde podían expeler gases los cadáveres y ahí estabas en plena misa echándote la comunión aquí bien echando cotorreo con diosito y de repente que te llegara el tufo a todos los cadáveres que estaba allá pues no les pareció agradable del todo aparte de que evidentemente la gente tomaba con mucha más seriedad en ese tiempo las iglesias entonces imagínate tú te ibas a dar tu vueltita por la iglesia y de repente te llegaba el tufazo pues ya no querías ir Armando Pérez Linares autor de arquitectura del Panteón San Miguel señala que lo anterior originó que el ayuntamiento se abocara a la búsqueda de un lugar para la creación y construcción del Panteón Municipal por lo que entró en pláticas con autoridades en el poblado de Jalatlaco comprando un terrenito en las canteras de dicho lugar y al contarse con ese sitio se procedió a su utilización después vendría otro Panteón que sería construido también por la parte de Jalatlaco que si ustedes son seguidores de la página desde hace un buen ratito es donde está el cementerio junto a la Escuela Secundaria Técnica Número 6 no por nada mi escuela de la secundaria estaba muy cabrón ese pedo porque nosotros hagan de cuenta que el Panteón actualmente tiene una una bardita como de unos 50 o sea la pinche bardita es una cosita miserable la expandieron para hacerla un poquito más alta pero en los en esa parte de Oaxaca pues no hay nada técnicamente el centro de Oaxaca se le conoce como Valles Centrales y cuando corre el aire está muy de la chingada porque todo el aire se nos metía a la pinche escuela y se empolvaba o sea la escuela está si se dan una voltita por allá la escuela está polvosa bien pinche polvosa y estaba muy de la chingada porque tenían una cooperativa allá que era este abierta o sea nada más era el techo y estaba la cooperativa todo ahí y pues todo el pinche tiempo que estuvimos ahí en la secundaria estuvimos tragando ahí tierra de muerto porque el panteón el panteón literal está a un lado si tienen la oportunidad de buscarlo busquen escuela secundaria tínica número 6 en google maps les va a salir el pinche panteón obviamente en Oaxaca en Oaxaca les va a salir el panteón que está a un ladito por cierto muy hermoso este panteón si tienen la oportunidad de ir a darse su vueltita en días de muertos es bellísimo a un grado más o menos como el panteón de Belén en Guadalajara una cosa hermosa chingada madre ok afirma este cabronazo afirma Armando Pérez Linares que en épocas posteriores volvió a presentarse una epidemia de cólera asiática y con motivo de la gran cantidad de muertos se decidió convertirlo en panteón general hacia 1833 la gran morbilidad de la viruela y cólera son el origen de los famosos 2355 nichos del panteón San Miguel o el panteón general cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a Oaxaca busquen el panteón San Miguel les van a decir más o menos donde está no lleguen muy tarde porque no hay recorridos nocturnos ni nada de eso no han implementado todo eso cuando salgamos de la pandemia si se da una vuelta por Oaxaca una vez que estén por allá vayan ese panteón todas las paredes que recorren todo lo que viene siendo el panteón están llenas de nichos una pared tendrá 6, 8 nichos si alguien que está junto con ustedes y tiene algún otro teléfono busquen panteón San Miguel Oaxaca vean que bonito se ve todo eso justamente porque sucedió todo eso se da el detallito de andar construyendo nichos en las paredes para ser preciso 2,355 nichos y cuando se hace los días de muertos por allá se les ponen velitas en todos los nichos que están ahí y se ve sinceramente precioso eso bueno ya que ante la premura de la inhumación de los cadáveres infectados por los virus se decidió utilizar los macizos muros para dar cristiana sepultura a las víctimas Juan Bautista Carriedo testigo y cronista de los hechos calcula que en esa época cuando fue el detallito de la miruela y el cólera murieron en Oaxaca 2,076 personas a causa del cólera en 1833 Oaxaca entonces tenía una población de 18,118 habitantes estimados por José María Murguía o 17,306 calculados por el padre José Antonio Gay es decir fallecieron una de cada nueve personas en meses nada más el historiador Carlos Tello Díaz retomando periódicos de la época cita que hubo que habilitar hospitales y cementerios los infectados aguardaban en sus casas pálidos sudorosos cubiertos a menudo por sábanas de lana era común darles de beber infusiones de sauco y herbabuena y hacerle friegas con paños mojados en espíritu de alcanfor o ponerles en la boca del estómago decía un periódico decía en el periódico que en la pancita tenía que ponerles cataplasmas de mostaza levadura vinagre con polvo de cantáridas pues que se los van a comer vivos no técnicamente los estaban marinando como si fuera un pinche miciote así mamalón que se te hizo extraño de lo que te dije cataplasmas de mostaza levadura vinagre con polvo de cantáridas ¿qué es el polvo de cantáridas? exacto esa parte quería que preguntaras ¿qué chingados son las cantáridas? ¿qué te imaginas que son las cantáridas? han de ser flores o algo así por ahí va el pedo pero no cantáridas ¿un tronco? no, no, no no es un tronco no, no sé ¿hiervas tal vez? no la cantáridas se le conoce como la mosca española ¿mosca española? sí, parece un escarabajito es de un color tornasol así bonito ¿has visto los mayates? mira, yo no puedo ver así casi casi me estás diciendo ¿puedes ver la belleza en una mosca de panteón verde? no, es que está bien ¿sí has visto los mayates verdes? no ay, madres es que en Oaxaca y Tehuacán cuando éramos chavitos salían los mayatitos unas cositas así verdecitas les amarrábamos un hilito y se ponían a volar y nosotras aquí como si fuera un globito como un niño pero nosotros con insectos ¿como una vez en un capítulo de vaca y pollito pero era una abeja? ándale, exactamente pero en vez de la abeja eran esas madridas estaban dando vueltas dando vueltas por eso es la expresión de dar vueltas como mayates ok, sí, no no ubico tú eran muy rupestre yo no tenía tele cuando era chavito ay, no seas malo lo que pasa es que yo soy citadina exactamente te hace falta un poquito más de provincia bueno, las cantaridas para explicarles son pequeños bichitos chiquititos de color verde y mucha gente durante muchos muchos, de verdad muchos años anduvo moliéndolas teniendo en cuenta de que creían que con eso daba determinadas propiedades muy particulares dependiendo de cómo se aplicaran una de las cosas que decían que esta cosa provocaba era nada más y nada menos que un afrodismo un afrodisíaco pero chula afrodisíaco era el afrodisíaco número uno por excelencia de las pinchas cantáridas ¿por qué? porque uno de los efectos secundarios que tenía era que provocaba preapismo ¿me puedes ilustrar? ¿preapismo? el preapismo es una enfermedad que básicamente el pito se te pone dura durante mucho tiempo o sea una erección dura normalmente entre 15 20 minutos promedio sin estimulación dura como 3 4 pero puedes mantenerla así durante ratos tiene lapsos donde sube y donde baja a través del óxido nítrico que es el que está haciendo la indicación de que se haga la vasoconstricción directamente de todo esto ay que técnico me vi básicamente el óxido nítrico hace que el pito se ponga duro chingados a través de otras cuantas madres es un proceso complejo el asunto de todo esto es de que esta madre tenía un efecto secundario donde hacía que aquello se pusiera así como pinche bracito de santo así como pinche bolillo de 3 días así mamalón se ponía bien pinche duro y la gente dijo wey de aquí soy no mames no conforme con eso la gente estaba muy pero de verdad muy preapismo viene del dios priapo si tienen una oportunidad insisto y si alguien tienen alguien con un teléfono celular que no esté escuchando la transmisión busquen priapo se van a encontrar con que era un dios de hace mucho no me acuerdo si de Grecia o de Roma pero era un dios de por allá que tenía un pitote así inclusive lo ponían en imágenes donde el cabrón estaba cargándose un pinche pitote con una carretilla una cosa chula chingados bueno el asunto es de que durante ese tiempo esta cosa provocaba preapismo y dirás no mames si levanta el pito con madre debe estar bien chingón pero ojo al andar echándole ese polvo también provoca un chingo de llagas se hacen un chingo de bolsitas de agua en donde se le aplique aparte de que esta cosa es insoluble en agua para una cucharadita de esta madre tienes que botarle 14 mil litros de agua para disolverla y se disuelve en aceite entonces a donde lo aplicaras se ponía bien 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 cabrón y empezaba a hacer un desmadre bien pesado aparte empezaron a encontrar un chingo de muertos porque andaban teniendo sobredosis de esto eso en el siglo XVII no conforme con eso los pinches franceses en el siglo XVIII hacían unos dulces unos caramelos que se le llamaban los caramelos Richelieu justamente esos caramelos los caramelos Richelieu contenían nada más y nada menos que cantáridas para parar el pito entonces también hubo una cantidad enorme de muertos por todo eso son reliquias que quedan por ahí y sin embargo hasta la fecha en algunos sitios todavía siguen haciendo polvo de cantáridas para qué mi puta idea porque inmediatamente te lo aplicas no pasan más allá de 5 minutos cuando se empiezan a hacer ampollos ah pues pues sí pero de nada sirve que esté duro como pinche pata de perro muerto que esté lleno de llagas esté lleno de pinches bolsitas de agua no chingues te da tanto amor para tratarlo así pues no obviamente no no chingues porque estamos hablando de penas pues porque porque se puede básicamente todo nos lleva a los penes bueno ya después de que hablamos de las cantáridas entonces se utilizaban cataplastas de mostaza levadura vinagre con polvo de cantáridas entonces le aplicaban eso en la panza y evidentemente se los cargaba la chingada porque era un un remedio que no funcionaba no funcionaba ni una chingada agrega que la enfermedad era contagiosa por lo que quienes tenían contacto con los coléricos o sea con los que tenían cólera puntualizaba evitaran lo posible respirar las exhalaciones de sus cuerpos y se untaran con aceite la cara las manos y todas las partes descubiertas en septiembre los hospitales de la ciudad ya eran insuficientes el de Belén el de San Cosme y San Damián incluso el de San Juan de Dios que era el más grande de Oaxaca la gente moría y llegaron a ser tantos pero de verdad tantos pinches cadáveres que fue necesario establecer turnos de noche para transportarlos hacia afuera de la ciudad y neta eran un chingo de verdad eran un madral de muertos y justamente de esta partecita de donde que eran tantos muertos y que se habilitaron turnos para llevárselos de noche que una de las cositas que anduvieron haciendo es que llevaban carros tirados por mulas o sea los cuerpos eran llevados en carros tirados por mulas que anunciaban su paso con una campanita iban apiñados unos sobre otros amortajados con una sábana muchos eran arrojados en las fosas del panteón San Miguel al este de la ciudad y en los llanos de las canteras de Tepeaca los escultureros habían dejado de trabajar por lo que el gobierno tuvo que ordenar que sus labores fueran realizadas por los reos sentenciados de las cárceles bajo vigilancia de la tropa y si los reos se ponían pendejos los mataban y ahí mismo los aventaban ahora llega esta parte donde aquí se deriva también otra de las leyendas que hay en Oaxaca que es la carreta de la muerte y todo esto se deriva no propiamente de una leyenda a lo pendejo se deriva básicamente de que algo que sí sucedió o sea la carreta de la muerte sí existía porque fue precisamente durante esta epidemia que anduvieron todas estas gentes llevándose todo esto en 1833 a las personas en las carretas y la gente las veía pasar de noche y era un no te acerques a ver esa pinche carreta porque te va a dar esta madre se encerraba la gente cuando escuchaba la campanita a las mulas tirando a las mulas tirando de estas carretas llevando a las personas y de ahí surge la leyenda de que una carreta pasa por las noches llevándose consigo a personas vivas que de cierta manera era cierto o sea muchas de estas cosas que estaban ahí eran reales ya ahorita desentrañamos como tres o cuatro leyendas que se fueron dando bueno como tres o cuatro historias que te dicen ah bueno ¿por qué los panteones esto? ah ¿por qué las iglesias esto? bien la carreta de la muerte se da por eso y es hasta la fecha una de las cositas que también se van dando en este en otros sitios y era porque precisamente así se transportaban a los cadáveres llevaban su campanita que era la que alertaba que te tenías que meter porque llevaban a todos estos los reos eran los que eran conducidos con esto so pena de darles una pinche putiza y que siguieran haciéndolo o que los mataran y los aventaran en la fosa común y hasta la fecha sucedió todo eso dato curioso que si es que buscan en youtube y terminen de al terminar esa transmisión hay un video en Oaxaca de un terremoto que sucedió ahorita no me acuerdo específicamente de la fecha pero recién había sucedido la epidemia de cólera y resulta que el terremoto destruyó la mitad de Oaxaca está siendo grabado no me acuerdo como fue que terminó este americano por allá graba todo esto se ve las situaciones y las condiciones en las que estaba la gente y se ven los panteones para ser preciso el panteón San Miguel se ve como se cayeron las paredes y de las paredes estaban saliendo los muertos y se mencionó en los periódicos de esa época como título los muertos salen de sus tumbas con cólera entonces no solamente fue de que se les cayeron sus casas no solamente fue de que se les rompió su madre a toda la economía de Oaxaca por terremotos porque saquen Oaxaca timbra cada rato sino porque se rompió también el pinche panteón salen los muertos de todos y fue un renuevo un foco de infección donde la gente se volvió a contagiar de cólera y precisamente en ese video sale que le echan lumbre a los cadáveres se ven las las criptas que les avientan este antorchas para que se estén quemando los cadáveres para evitar una propagación de otra pandemia como ves está muy cabrón o sea yo bueno en alguna ocasión creo que después del temblor que hubo acá en la ciudad este buscamos ese video está en youtube ajá este y está muy muy este como no sé como que te da como el sentimiento de cosas encontradas porque pues ves la ciudad devastada y todavía a los muertos este fuera de sus lugares de hecho no tiene sonido el video pero se ve como están las criptas abiertas y ahí están cadáveres o sea se nota como están saliendo este llamas de toda esa parte pues sí este por cierto o sea tú tienes bueno tienen la teoría allá en Oaxaca que cada cierto tiempo tiembla así de fuerte se supone que cada 100 años llega un temblor que le dan la madre a Oaxaca mucha gente lo cuenta también te cuentan de que cuando ves el cielo y está borregado es de que va a temblar y cagadamente eso sucede o sea estuve en muchísimos temblores allá y es por eso que las casas están tan tan chiquitas o sea son de un piso la mayoría precisamente para evitar todo este pedo y sin embargo aún así se le cae a la gente pero se dice que cada cierto tiempo va a temblar en algunas comunidades mencionan que aparece un ave que sale gritando que tiene la cara de una persona y que sale gritando que es cuando va a suceder un desmadre tan grande y a esa parte iba a llegar ahorita para esto fue el preámbulo de la historia que les voy a contar pero tú échale preguntas tu pregunta por ejemplo ahorita que alguien preguntó sobre tuberculosis ¿en dónde se originó la tuberculosis aquí en México? ¿quién la trajo? bueno obviamente creo que fueron los españoles igual ¿se contagió de alguna otra forma? depende penes erectos y personas ya dejamos de la parte del priapismo tantito atrás ya no estamos hablando de las cantaridas aguanta también porque alguien preguntó así estamos en epidemia están preguntando acerca de los penes qué pedo yo y amigos hablaremos sobre penes y personas como tratarlas durante el sexo qué pedo y el perverso soy yo ay por dios bueno el asunto es de que ahorita no tengo el dato pero si me dejas hacer memoria ahorita de cómo fue el detallito de cómo llega la tuberculosis acá y sé que hiciste énfasis en la tuberculosis porque cada rato me andan diciendo no voy a morir de tuberculosis y andas haciendo como que ves un pañuelito ahí pero ahorita de hecho a lo que voy a enfocarme mucho no es tanto la tuberculosis sino básicamente la viruela y al cólera porque eso fue una de las cositas que anduvo azotando lo que viene siendo parte de los lugares de Sierra Norte Sierra Sur y un poquito de la costa y cómo es que se fue dando todo este esta expansión de todo eso y cómo en algunos lugares no llegó a cambio de un sacrificio tenés terremotos y pandemias qué hacer qué hacer qué prevención es tomar cómo actuar bueno hay una pregunta antes de entrarme directamente al otro tema porque esto para esto esta investigación si me la tuve que escribirla y la otra ya es un poquito más de memoria ok este alumnado saquen sus preguntas en este momento preguntas hasta aquí antes de pasar al otro detallito saludos desde Honduras saludos WMR Romero Romero las enfermedades lo trajeron españoles no importa cuándo le haces esto sí sí no hay de otra nosotros éramos los limpios cuidadosos pues más o menos también teníamos algunos cuantos detallitos pero sin embargo la arbolaria de acá estaba bien bien chida o sea nosotros estábamos preparados para cualquier enfermedad que estuviera aquí casi hay algunos registros de enfermedades específicas durante las épocas prehispánicas que no se sabían qué pedo y se pregunta dónde consigo cantaridas santome no mames cantaridas todavía puedes encontrarlos en algunos mercados como el mercado de Sonora en algunas hierberías en Oaxaca me parece que quizás puedas llegar a encontrarlos en un establecimiento que se llama el maleficio oaxaqueño sin embargo lo utilizan para andar haciendo amarres y algunas cuantas cositas actualmente ya casi no se fabrica pero se supone que para que tú puedas probar propiamente que es cantaridas agarras un poquito de ese polvo y te lo embarras en la piel si te genera una ámpula en ese momento si es polvo de cantaridas pensaba pensaba que no había si sigue habiendo hasta la fecha muy bien yo creo que iremos por unos paquetes después de la pandemia y todo esto los niños que beben agua en hoteles son niños que mueren en estas plagas en hoteles así pues miren yo he tomado agua de la llave cuando la neta me daba culo bajar a la cocina por agua y pues miren ahorita estoy aquí no ha pasado nada pero me imagino que más bien el problema del agua contaminada yo creo que fue un poquito más antes de que hubiera sistemas hidráulicos de drenaje de drenaje y todo eso se tenían contemplados antes desde la época precolonial sistemas de drenaje específicos en algunos sitios del México antiguo se mantenía todo eso sin embargo gran parte de la tecnificación también la trajeron los españoles en algunos sitios por ejemplo los sistemas de acueductos actuales tienen como varias cositas nuevas que fueron fortaleciendo gran parte de todos pero sin embargo antes al momento porque también hay muchos escritos que dan a todo esto algunos de ellos por el doctor Matos quien fue el doctor Matos es un era antes el encargado bueno el director del INA también es un arqueólogo antropólogo también que especificaban como cagaban antes los mexicas en gran parte de los lugares y eran súper sanos porque hacían su hoyito iban a cagar y todo eso tenían lugarcitos donde iban a cagar muy específicos y no lo dejaban toda la intemperie como los pinches españoles que hacían su desmadrito y cada vez que en algunos lugares de Europa cagaban sobre todo si es que tenían varo las mucamas o todas las personitas que estaban encargadas de cuidar a estos güeyes o sea la servidumbre para estos cabrones las aventaban por la ventana exacto y es que ahí gritaban aguas por eso cuando de repente te va a suceder algo dicen aguas 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 es porque antes agarraban esa caca y la botaban por la ventana y gritaban aguas entonces tenías que estar al pedo cuando eso sucediera no ma imagínense que vayas así en tu pedo todo contento con flores o no sé bien arreglado para ir a ver a tu morrita te dicen aguas y te cae todo el chingo de caca el pastelazo de antes de hecho antes también decían que este los monarcas iban o sea ni siquiera creo que las reinas creo eran más común que iban caminando así con sus vestidos pomposos e iban dejando todo su caminito de miados su caminito de miados sí eso era común de hecho durante una época algunos no me acuerdo si fue el luis 15 reyes estaban tan 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 pesados tú que pincho estaban tan tan pesados y tan ensimismados esos cabrones que tenían una un ratito al día donde depositaban sus heces para que la consorte o quien deseare pudiese llegar a olerlos antes de tirarlos porque era caca sagrada uy si como no es así de wey acabo de cagar ponlo ahí para que la plebe lo pueda oler este dice ¿tienen programas anteriores en spotify? no no tenemos tenemos algunos cuantos en youtube pero en spotify en ese momento no germán espino les musicalizo les musicalizo el podcast free no estará con madre mi buen un besote en la pelona la de arriba sí estás viendo que estamos hablando de penes luego dices pelona y todo eso amigo pues no no puede ser dice macarena dominguez saludos desde chiapas saludos saludote hasta chiapas dice atenea si podemos hacer el examen en cuaderno abierto ya les había comentado que no bebé dice ramón zs saludos de monterrey nuevo león hola igual dice que eso de los aguas salió de los caballeros lo de colocar a la mujer junto a la pared pues sí ok emilio santomé ajá las cantiradas cantaridas cantaridas también sirven para brujerías eso me agrada sí jini raquel cantarey mi padre y un señor mayor de 80 años platicaban el otro día de una fiebre conocida como fiebre ash ya fiebre fiebre qué conocida ash conocida como fiebre ash pues ese dato no yo no me lo sé y aquí creo que el señor tampoco porque lo acabas de dejar con la boca belleza bueno ahí les va la segunda parte después de haberme chingado una barrita va sobre esto ahorita abordamos todo lo que viene siendo la parte de las pandemias generalmente bueno hablamos de manera general México y nos fuimos acercando un poquito más a Oaxaca y después de ponerles en contexto todo esto resulta que durante un muy buen rato estuve saliendo a dar mi mi vuelta por un chingo de sitios allá en Oaxaca preciosa bella Oaxaca que a diferencia de muchos estados que tienen cuatro o cinco municipios Oaxaca tiene quinientos setenta y tantos municipios y son un chingo técnicamente la gente salió a cortar leñas se perdió y fundó ahí un pueblo entonces al tener tantos municipios también hay muchos programas de asistencia social que van a esos sitios y yo estuve acompañando durante un buen rato a mi mamá a mis familiares en este caso mi papá y mi mamá a esos pueblos entonces íbamos a lugares donde estaba súper lejos lugares donde era como que te gusta unas diez horas en carro más otras cuatro en bestia ya sea mula ya sea caballo ya sea burro y todavía de donde llega tienes que cruzar un río en algunos sitios como la Mixtequita y otros lugares donde después de que dejabas al animal ahí cruzabas el río a través de un puente colgante y todavía tenías que caminar otras dos horas para llegar a la comunidad así de lejos están algunos sitios entonces durante todo ese tiempo anduve recolectando algunas cuantas historias y precisamente una de esas historias más pegado y tirado a la sierra es esta resulta de que durante esa época del cólera y tantito antes con los detallitos de la viruela e inclusive unas con el sarampión se anduvo anunciando de que estaba todo eso en la capital lo mismo que acá es un güey en la capital ya sea por ejemplo Monterrey ya sea la Ciudad de México ya sea Puebla Puebla todos esos normalmente los brotes de la pandemia surgen de esta parte de allá y se van expandiendo a todos los demás lugarcitos lo mismo acá dijeron saben que allá en Oaxaca sucedió este pedo no queremos que llegue para acá entonces tengo que ponerles en contexto respecto a esto resulta que la mayor parte de gente cuando les hace referencia a Nahuales la mayor parte de gente insisto los toma como cosas malas ya sea personas ya sea animales ya sea seres en general malos cuando realmente no era del todo así los Nahuales eran básicamente una especie de brujos chamanes que eran o que tenían la posibilidad de tener una dualidad entre el mundo la divinidad en este caso de los dioses de las deidades generales de México antiguo y la parte terreal la parte de los humanos era como el puente entre los dioses y los humanos independientemente del sacerdocio que tuviera si era sacerdote si era brujo chamán inclusive algunos eran jefes tribales hay quienes mencionan que muchos de los Nahuales eran inclusive llegados a ser considerados como dioses o como por ejemplo Quetzalcóatl llamado también Nahual que era básicamente príncipe de los Nahuales que en sí era una persona que podía transformarse en dos deidades en una serpiente y en un ave o su hermano era Tezcatlipoca que también podía transformarse en jaguar entonces todas esas cosas fueron desarrollándose por todo eso mucha gente considera que los Nahuales fueron malos pero esa cosa fue considerada raíz de la invasión española cuando los españoles llegaron acá no solamente trajeron parte del viejo mundo en este caso de las pandemias sino también trajeron gran parte de la cultura de allá entonces todo lo que no tuviera que ver con el dios cristiano en este caso con Jesús y toda la consorte de santos y todo lo demás era malo absolutamente todo era pagano era satánico en muchos de los sentidos ahora imagínate si de por sí el hacer sacrificios era una cosa muy cabrona y ellos lo veían evidentemente mal ahora imagínate que te digan wey hay unos cabrones que se pueden transformar en animales y tienen capacidad de meter putazos cósmicos a través de putazos etéreos con sus manos y curar y la chingada y dijeron wey es un cabrón así bien overpower con demasiados superpoderes no puede existir en este plano y empezaron a correr los rumores a decir que los nahuales que en algún momento trataron de luchar contra los españoles según algunas fuentes eran un grupo de hechicerillos que estaban tratando de luchar contra la gente de ahí sin embargo parte de los nahuales era de que eran tlacuilos o sea eran dibujantes entonces a muchos les prohibieron ir a luchar contra los españoles porque al ser un tlacuilo o sea para que tú llegaras a ser dibujante durante esas épocas tenías que pasar una formación muy cabrona y muy pesada donde tenías que saber la historia de tu pueblo la historia de la gente y poder transmitirla a través de dibujos te encargaban básicamente el conocimiento general de las cosas ya sea a través de medicina de herbolaria de conocimiento de con astrónomos en esas épocas entonces te delegaban todo eso entonces eras un ser que era un pilar de la sociedad porque te tocaba a ti transmitir las demás cosas a las demás generaciones entonces por eso a muchos no se les dio la oportunidad de pelear porque tenían que preservar lo que viene siendo la cultura cosa que Fray Diego de Landa también se entendió y le dio en la madre pero en este caso en las partes de Yucatán toda esa parte de allá fue cuando les anduvo dando en la madre cuando subo por esas zonas en toda la zona maya bien al no poder pelear porque eran considerados en esta parte pero todavía estaban por allá viendo cómo estaba siendo destruido todo eso algunos curas se les dio la oportunidad de decir que todas esas cosas todas esas actividades eran malas al momento de considerarlos malos estaban dándoles la oportunidad a la misma gente de decir wey si ves a uno de esos cabrones rompeles madre porque todo lo que te está sucediendo actualmente todo lo malo que te sucede es por ellos entonces empezaron a voltearse la gente contra ellos contra los nahuales y muchos nahuales aguantaron vara diciendo órale putos o sea yo les aguanto todo el desmadre que me están haciendo que me están haciendo el feo que me están haciendo el fuchi que me están haciendo de la chingada pero yo sigo queriéndolos a ustedes como pueblo y evidentemente como a fin de cuentas siguen siendo personas muchos de esos nahuales dijeron fuck it a la mierda me estás tratando mal vete a la chingada y en algún momento te voy a romper tu madre por eso muchos nahuales se pasaron al lado malo se pasaron al bando malo entonces muchos son así de ah si había un pinche nahual que de repente llegaba y te chingaba las cosechas había un pinche nahual que de repente llegaba y te chingaba la comida o te mataba los animales o te mataba todo eso es por eso que muchos le dan como esa parte dual si normalmente te focalizas en nahuales casi no vas a encontrar historias de nahuales buenos vas a encontrar más que son de cosas malas que le sucedió a las personas con ellos y no es propiamente que sea malo se supone que cada generación de nahuales que van saliendo que van surgiendo van saliendo con determinadas habilidades todas las personas aparentemente según gran parte de las historias que se manejan al menos aquí en México nacen con un animal que los va a andar cuidando durante toda su vida no una mascota sino un animal que tiene una dualidad específica en algunos sitios dejan a los bebés recién naciendo recién que nacen los dejan en el campo a que se mueran unos o a que un animal pase por ahí y el animal de su vida con tal de proteger a la persona al chavito que está recién nacido se le va a acercar lo que sea que esté ahí no solamente animales sino también cosas hay nahuales que no solamente son animales hay nahuales de elementos agua trueno fuego todas esas madres hay nahuales que son árboles por raro que suene me contaron durante mucho tiempo una historia acerca de precisamente eso y le pregunté oye y un nahual de trueno como chingados le va a hacer dice ah pues imagínate que el chavito está ahí solito con hambre llorando en el bosque en la selva donde le toque estar a este nahual que va saliendo lo colocan allá y de repente se acerca algún depredador el que tú quieras un coyote un jabar cualquier cosa que pueda matar un chavito pues a fin de cuentas es un chavito indefenso y justamente cuando está ahí dice puede que no haya nubes puede que no haya nada de todo eso pero de repente el animal se le va a acercar y de repente puede caer un treno muy cerca lo suficientemente poderoso para espantar al animal y que el animal salga huyendo y no le den la madre al chavito y en este caso este chavito va a tener las propiedades de ser un nahual de trueno así como una pinche piedra así como un pikachu como su piedra trueno same shit entonces tiene como esos poderes que se van que se van dando y así bien cabrones el que lo va a andar cuidando y pueden ser jaguares pueden ser coyotes pueden ser este peces le preguntó oye un nahual de río dice bueno un nahual de río es de que el río que pasa cerca o que pudiera pasar por ahí hace que se desvíe para que los animales vayan a ver lejos y no se les acerca el chavito hay un montón de formas de cómo se dan todo esto y sigue habiendo gente así sí en muchas de las comunidades te dicen bueno eso es una mamada no vas a andar creyendo todo lo que te aparece pero hay muchas comunidades que los tienen todavía como aliados no solamente nahuales sino también brujas también algunos que consideran brujitos hay en las entradas de muchos pueblos muchas cruces donde dicen que de determinada hora de determinada hora no debes pasar y no es porque no se deba sino porque en esas horas son horas específicas para ellos y si pasas por alguna razón no sé si te hizo tardo todo eso tienes que bajar el volumen de tu música ir totalmente solemne pasar por ellos para no molestarlos porque si se te ocurre siquiera llegar a molestarlos puede ser que te den una pequeña amonestación así decir vale pendejo asustarte levemente o inclusive hasta matarte si es una ofensa muy grande entonces todas esas cosas absolutamente todas esas cosas se siguen manejando por allá bien ahora que tiene todo esto que ver con las pandemias bien resulta que mucha gente allá todavía en la sierra sigue considerando a muchos de ellos allá y sigue habiendo muchos muchas personas que supuestamente tienen esas habilidades y la gente de los lugares de los sitios que están ahí siguen confiando plenamente en ellos porque la misión de estas personas es proteger a la comunidad entonces algunos de ellos se entregaron a la enfermedad a las entradas de los pueblos algunas de las cruces que se encuentran ahí son porque ahí murieron nahuales hubo muchos de ellos nahuales brujas brujos que tal vez no tenían la capacidad tan suficiente pero fueron los que se pusieron en las entradas de algunos de los pueblos para evitar que llegaran esas epidemias ahí y hay mucha gente pero de verdad muchísima que cuenta que ellos estuvieron días ahí la gente le llevaba de comer la gente le llevaba o sea no solamente se quedaban ahí nada más esperando sino se quedaban haciendo rezos se quedaban haciendo varias cosas a las entradas de los pueblos y mucha gente hasta la fecha sigue diciendo que gran parte de ellos murieron con las enfermedades de las que venían pero por la muerte y el sacrificio de ellos fue que ya no llegaron a esos lugares que ya no llegaron a esos pueblos y esas estas personas o estas brujas son las que quedaron en esas partecitas de las entradas de los pueblos y es por eso que ahí ponen algunas cruces o algún señalamiento especial y es por eso que los nuevos brujos los nuevos navales las nuevas brujas y todo eso van allá y es como un pilar específico donde es un 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 recuerdo y aparte es una parte donde se sabe del por qué naciste con esta habilidad del por qué naciste con todo esto y te toca cuidar también esa parte y eso no solamente lo mencionan porque cuando yo me fui a dar mis rodines por muchos de los pueblos que te lo dijeran en un solo pueblo va sobre todo en una región que es increíblemente grande pero que te la digan en diferentes regiones que es lo que hicieron todas estas personas y fue de es neta y dice sí vete a checar los registros históricos de los lugares donde hubo cólera y en los lugares donde se sacrificaron esos cabrones o sea todos los demás pueblos alrededor pudieron tenerlo y lo tenían pero específicamente en este pueblo en esta cabecera del municipio todo eso donde se sacrificó alguien para que esto no pasara no vas a encontrar ni un solo registro de esto ok así a ese calibre este suceden suceden esas esas cosas entonces es extraño porque mucha gente lo sigue considerando hasta la fecha y no es la primera vez porque ya sucedió en dos ocasiones que me me dijeron ahorita ¿sabes qué? ya hay gente que está preparada para morir por esto y eso wow es raro porque no es no es no es reciente todo esto y eso desencadena muchas de las historias que se van dando por ejemplo yo me enteré primero que no tenías que pasar por las cruces pero yo no sabía cómo era y hasta que después me explicaron fue de ay wey ahora todo tiene sentido ok vamos a ver unos cuantos ah porque la tía Clau me está escribiendo algunas cuantas preguntitas por acá dice alguna pandemia originaria mexicana se fueron dando entre algunas cuantas tribus en el posclásico tardío de hecho al momento de que fueron pululando por decir así algunas tribus se fueron dando algunas cuantas pero no era tanto como pandemias que se fueron dando si se fueron enfermando pero gran parte de ellas tuvieron solución más que nada con los toda la gente las mujeres benditas mujeres que también tenían unos conocimientos increíblemente grandes en cuanto a volar y todo eso se fueron este fueron curándose Nahuali sí real que Facundo fue baleado por orden de un Nahual no tengo la más mínima idea pero lo voy a investigar la fiebre bueno es que ahí retomando es que hay un episodio de incógnito que este güey se va a un pueblo no me acuerdo qué tan lejano o en dónde fue y básicamente fue así de no pues es que aquí me dijeron que había el chupacabras o había un animal que estaba matando animales de ganado y todo ese pedo ok y dice no pues vamos a acampar aquí para ver si es que llegamos a captar arduo ok y este y en la noche así los empezaron a balear y los corrieron básicamente los corrieron y es así como de y Facundo se puso así de güey por qué me peor que me andan persiguiendo porque quieren alejarnos y dice simplemente no te queremos aquí güey órale llégale sí muchos pueblos son muy cerrados a sus tradiciones y a muchas de las cositas que están allá y no te lo niego hay lugares donde son muy abiertos a decirte qué son las cosas que están y mucha gente de que ha escuchado de las transmisiones recuerda un pueblo que mencioné que ya me dijeron que no lo mencionara donde hay todavía en el cementerio de ese pueblo hay una una urna grande colectiva que es donde los sepultureros si encuentran algún huesito que está ahí mientras están limpiando el cementerio van y lo depositan en una ocasión yo fui y me encontré un fémur que medía el puro pinche fémur debió haber medido como uno uno cuarenta más o menos un fémur que medía uno cuarenta entonces el cabrón que tenía ese fémur estaba altísimo y preguntando oye y esa mamada de dónde dice ah bueno pues esta era de los gigantes que antes cuidaban esta parte de 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 Oaxaca dice y no es el único lugar donde mencionan gigantes hay muchas historias los mexicas lo mencionan los tativocanos lo mencionan los zapotecas lo mencionan los mixtecos lo mencionan los tarahumaras los mencionan gigantes que habían en en México y dice bueno es que antes estaban estos y dice los gigantes eran los que protegían a la comunidad cuando estaba apenas casi iniciándose esta comunidad y pues básicamente estos eran los protectores de aquí y yo de no mames o sea había nahuales había gigantes y dice si nos protegían del ave gigante y así te mamaste en que momento sale un ave gigante es que había un ave gigante que se llevaba a los niños y ellos llegaban y la espantaban y era un cabrón hay muchas cosas que no se cuentan pero si hay muchos sitios donde no te dicen nada de eso porque son muy recelosos de todo eso hay muchos sitios por ejemplo donde conté la historia de la cantera en esos pedacitos la gente prefiere que no se den a conocer todo eso sobre todo para que no vengan cosas como extranormal o cositas así a cagar el palo y que se vuelva cosa que estás ayudando a hacer exacto por eso ya no estoy diciendo los lugares donde son este que ya no vayan a cagar la madre por así de aquí dicen que se aparece una cantera que se abre y puedes entrar a ver todo este pedo para evitar todo eso la gente del pueblo lo toma como cierto ellos hacen sus propias investigaciones hacen todo su desmadrito consideran que es cierto y dicen hasta aquí y si lo cuentan lo cuentan en la comunidad y si es que te lo cuentan es porque eres alguien de la comunidad algún sobrino algún nieto y te lo comentan así nada más pero si tú quieres por tu cuenta investigar si es que eres algo de la comunidad va si no a chingar a tu madre y te lo cuentan muy muy por encimita a ver vamos a leer otra dice fiebre alguna fiebre este fresia ah es este fiebre asiática ah fiebre asiática fiebre asiática porque ahí teníamos una fiebre ah que si la fiebre asiática se originó creo que aquí o que fue de ella donde se originó ah el H1N1 pues no o sea si lo pusieron algunos lo manejan que inició en Oaxaca por cierto porque ahorita estaba hablando no de la fiebre asiática sino del color asiático ah para lo mejor el color asiático fue un detallito no se originó acá vino a rebotar hasta acá pero es una subvariante del cólera dice Shazam es Nahual podría ser Nahual podría decir que es Nahual porque a fin de cuentas este no pero realmente no porque el adquiere sus poderes de 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 otra forma porque adquirir sus poderes de diferentes héroes que han que han ido en eh héroes en general de este antiguos de ahí vienen sus poderes como saber que animal te cuida en alguna ocasión me tocó preguntar con con alguien con una persona que está como más entendida de todos estos pedos eh como chingados fue que algunas personas siguen teniendo sus habilidades estos poderes no se si quieren decirlo de esa forma eh me cuenta que algunas personas nacen con esto porque alguna parte de la familia tiene esa posibilidad de tenerlo no todas las personas tienen la posibilidad de saberlo y muchos de esas personas que no lo tienen se consideran ciegos o sea hay personas que dicen güey es que dicen que en esa casa espantan pero yo me metí no vi ni una chingada la neta el chile yo no creo en esto y todo eso dicen no es que no aparezca güey sino que simplemente no tienes la habilidad de verlo carnal y que no lo veas hasta cierto punto está bien no te condiciona que a cada rato te estén espantando te estén haciéndote lo que sea no te condiciona eso entonces eh las personas que son ciegas no se puede saber y otra de las cositas porque en algún momento me llegó me tocó aparentemente y según lo que esta persona me llegó a contar que él era un Nahual pero que era un Nahual negado que es un Nahual negado es una persona que tenía la posibilidad de ser un Nahual sin embargo él por voluntad propia y sus familiares por voluntad propia decidieron extinguir eso no enseñarle nada no eh arroparlo con la noche que así se le llama al proceso no arroparlo por la noche que se muera de frío con la noche ah ya arroparlo con la noche no por la noche no mames imagínate te mueres de frío ah no que también es Oaxaca es un chingo de calor bueno depende este no que él nos entrega a esta parte y estos dones porque mucha gente dice ah huevos si tuviera un pinche Nahual estaría con madre güey estaría haciendo mi desmadrito sí y no eh el que tú tengas la oportunidad de transformarte de tener esas cosas o tener estas habilidades adquiridas porque no todos los Nahuales pueden así como las leyendas de quitarse la piel y todas mamadas eh no tienen habilidades tienen mejores reflejos tienen mejor visión tienen mejor oído tienen un chingo de cosas mejores no propiamente es que se quiten la puta piel en algunas cosas hay algunos Nahuales que son Nahuales primigenios que están muy cabrones pero no es el punto eh el que tú tengas esas habilidades te condiciona a que al momento de que tienes estas habilidades tú debes utilizarlas para el bien ergo si te dan una beca tienes que utilizar aparentemente esa beca para lo que se te está dando si de repente eres un chavillo y que te dicen güey tienes una beca para transporte puedes bajarte lanchelas pero vas a valer pito y vas a tener que caminar a la escuela o en su defecto si realmente utilizarlo para transporte lo mismo acá si se te está otorgando el don del Nahualismo tienes que utilizarlo para la gente sin cobrar sin hacer todo eso y todas esas mamadas si se te está dando es por algo y también si lo tienes y no lo ocupas vienen repercusiones lo que me comentó este chavo es de que al momento de tener las repercusiones de no querer ser Nahual es de que el último familiar de donde vino aparentemente estas cosas iba a llevar el castigo él no sino el familiar inmediato superior iba a tener el castigo por lo cual él no quiso tener todo esto entonces ¿cómo se puede saber el animal que te cuida? no se sabe tendrías que tendrían que decirlo alguien que tenga habilidades con eso ¿los Nahuales son del sur? no los Nahuales han estado bueno aquí se le conocen como Nahuales pero se le conocen en el mundo de diferentes formas en Estados Unidos se les conoce como los Skinwalkers en algunas otras partes de Latinoamérica tienen otros nombres pero en todas las épocas en todas las culturas de la humanidad siempre ha existido esa dualidad de personas con que se pudiera decir que son una mezcla de animal y persona está los Minotauros está por ejemplo Anubis Ra deidades muy cabronas con los Etruscos Manía Mantus todos ellos tenían algún detallito que podían transformarse no todos ellos eran con el mismo nombre de Nahuales pero tienen esas habilidades en muchos muchos sitios dice es tu espíritu acompañante el animal o elemento si se supone que es lo que te va a andar cuidando y las habilidades extras que tú llegues a tener ven esas madres de que los horóscopos por ejemplo que dicen no sé los escorpiones son bien cachahondos y todo el pedo mucha gente generaliza todo eso pero más o menos algo similar está por allá o es al menos lo que han querido dar al menos en esa partecilla de gente ahora vamos a leer otra pregunta dice conoces algún Nahual he tenido la fortuna de conocer a muchas personas que aparentemente dicen tener esas habilidades al Chile sí me tocó ver dos que tres cositas media raras de esas personas más que nada situaciones de andar curando gente más allá de todo lo demás andar curando gente cosas que no se curarían por medicina alópata en horas y de repente madres ya están curadas y deciden a la verga cómo se dio esto lo más cabrón que me tocó ver fue una fractura curada completamente todas esas personas lo tienen los que son Nahuales todas las personas lo tienen no todas algunas se van quedando ciegos ciegas esto se da por la disolución de sangres una sangre más pura va a tener todo eso mientras más español seas prácticamente más vale opito cómo saber que alguien es Nahual tienes mejores habilidades aparentemente y se te van manifestando determinadas cosas pero lo que me comenta esta persona o esta abuelita para ser preciso es de que no es tan bueno ni tan chido como aparenta o todos pueden tener un espíritu acompañante se supone que sí o sea tu condición de ser básicamente mexicano te da la oportunidad de tener todo eso no muchas veces te van a estar protegiendo pero si hay algo que te está cuidando siempre va a haber algo que te esté cuidando las cruces que son y por qué gran parte de la interacción que se dio con los españoles y que le dio en la madre aparte de la cultura mexicana también hizo una cosa que es la mezcla la mezcolanza de culturas lo que antes era Tonantzin después se convirtió en la Virgen de Guadalupe esto se fue dando paulatinamente se hizo una mezcla se hizo una mezclanza el día de muertos una mezcla de culturas lo mismo acá algunos siguen considerando que la mezcla de Dios o un Cristo existe pero también existen determinadas cosas mucha gente hasta la fecha lo sigue haciendo hay gente que va a hacerse limpias pero sigue creyendo en Jesús o en la Virgen hay gente que tiene algunas cositas como por ejemplo siguen poniendo amuletos chinos pero también tienen una Virgen de Guadalupe a un costado o tienen una Virgen de Zapopan en un ladito y ves que en la parte de abajo meten cositas así de hindús y cositas así es una mezcla que se va dando ¿Tunahual puede matar o intentar salvarte o ambos? sí técnicamente al momento que tú tienes un Nahual él puede también ser parte de ti básicamente estás dividido al menos tu alma o tu tona en dos ¿Conoces el libro de Pancho Culebre Los Nahuales de la Tierra Azul de Mario Molina de Oaxaca? no pero ahorita que me lo anotas lo voy a andar buscando ¿Calimán era Nahual? no porque Calimán recibía los poderes de la diosa Cali la diosa de la muerte en este caso Calimán propiamente no fue Nahual solamente desarrolló todo eso Nahual en este caso pudiera ser un screenwalker como Brave Star fuerza de oso visión de águila bueno realmente Calimán es más de concentración ajá sí más que nada con el como este ¿cómo se llama? el Doctor Strange ajá de cosas místicas ajá exacto de la parte mística sí más que nada en esa parte dice ¿conoces los castigos de no cumplir tus cosas Nahualísticas? sí tus familiares van o los que están en la parte de arriba por no concederte todo eso van quedando ciegos de esa parte van perdiendo las habilidades de todo eso y cuando tú ya te acostumbras a determinada habilidad el perderla no paulatinamente sino a veces hasta de chingalazo te jode imagínate que tú siempre has tenido la posibilidad de ver todo con unos ojos tal vez con miopía asigmatismo pero ves cabrón y de repente un día te cortan todo eso al momento que te cortan todo eso lo sufres bien cabrón en este caso los Nahuales que suceden con eso es te di la oportunidad tú decides si no tomarla o tomarla si la tomas y después no quieres utilizarla ahí es el castigo si decides no tomarla sí va a haber un castigo pero es menor porque a fin de cuentas también naciste para algo y tu misión es proteger a tu mismo pueblo y si entras en un modo egoísta de no querer tenerlo viene un pequeño castigo específicamente que es no lo sé del todo hasta donde llega a preguntar era más o menos por ahí ok ay si fueras una wea nos lo dirías en teoría no se tienen que andar diciendo las cosas que no más bien que eres ¿por qué? porque una cosa puede llamar a otra el que tú también digas o te hagas llamar o te hagas decir ¿saben qué? yo soy un nahual por esta situación hace que otras cosas lo sean si tú de repente andas de farol y fantoche diciendo güey tengo una tele de 50 de 70 pulgadas ahí en la casa tengo un switch tengo esto si un pinche ladrón por ahí te escucha el ladrón va a querer entrar a tu casa y robarte si andas presumiendo las cosas que eres también va a suceder lo mismo mucha gente sigue siendo buena en estos tiempos pero no toda la gente lo es hay mucha gente que no tiene esa empatía y busca más allá de todo eso su beneficio por eso hay tantos rituales tantos amarras tantas cosas para causar daño tanto desmadrito eso si hay de eso si hay tantas cosas buenas también hay tantas cosas malas entonces el que tú digas o el que alguien diga o declare que eres de esa parte que eres un Nahual que tienes habilidades que tienes esto inmediatamente estás declarando que puedes hacer algo y hay gente que dice básicamente como Goku igual así de wey soy un peleador te mamaste a huevo quiero pelear contigo pendejo same shit ok son los los Nahuales son los tonas o el animal que te cuida es un tona técnicamente el animal que te cuida es un tona se podría decir que es una subdivisión de un alma que es un todo se van entremezclando técnicamente es raro porque por ejemplo J.K. Rowling no sé de dónde debió haber obtenido todo eso pero el alma en teoría se puede dividir también el alma se divide en pedacitos se va fragmentando algunos consideran que por ejemplo cuando una persona cuando una chavilla se embaraza fragmenta su alma y una parte de su alma está cuidando al bebé hasta que tantito antes del alumbramiento esa alma toma posesión un alma vieja o un alma en teoría nueva para ese niño o niña nueva ok una persona normal ¿se podría volver Nahual? Nahuales adquiridos sí hay algunos rituales que se manejan en algunos sitios como un Nahual adquirido hay Nahual nacimiento y Nahual adquirido el Nahual adquirido algunos sitios lo manejan con máscaras y lo manejan con algunos rituales donde adquieres determinada habilidad siempre y cuando te pongas la máscara pero tienes que dar algo a cambio la mayor parte de todas ellas esas cosas es depende de la persona pueden ser dedos pueden ser ojos pueden ser oídos pueden ser testículos o inclusive el pene puede ser una mano inclusive totalmente hay algunos lugares donde algunos narcos estuvieron durante una temporadita tratando de obtener determinados poderes pero el cuerpo lo resiste o sea no es no es como se pudiera decir en Nahual si lo ponemos como referencia a Pacific Rim existen los los Kaiju los Kaiju son seres grandotes super chingones y todo ese pedo y van a darle la madre a la población y para esto los humanos crean a los Jaegers que son robots creados pero los robots creados tienen determinadas limitantes los Kaiju son naturales los robots fueron creados y tienen limitantes más o menos algo más o menos similar ok este ¿los furros son Nahuales? ¿los furros son Nahuales? no simplemente son son pinches furros ok si tienes un Nahual pero no sabes qué es en teoría se te debe manifestar y hueles diferente tienes la capacidad de huelar diferente eso es una de las cositas muy específicas que me dijo la señora me dijo es que los Nahuales se huelen o sea y tú puedes saber si alguien es diferente por el humor que tiene dice no todas las personas pueden identificarlo pero tienen un humor hasta cierto punto dulce y eso también atrae cosas el que seas Nahuales que te van a andar chingando la madre todas las cosas lo que alguna vez te dije que se ven o que me contaron que se ven con los ojos de Nahual que es como en The Lane of Zelda en los bosques perdidos o Coquiri Forest todo eso que se ven cositas que van pasando por todo eso así se ven son pequeñas salmitas entes espíritus que ante los ojos de los Nahuales pueden ver todas esas madres pero de repente ya te habituas como Superman en la película del Men of Steel que aprenden a controlar todo eso para no poder ver no apendejarse viendo todas las todas las cosas que están por ahí ok ¿hay un enemigo natural de los Nahuales? natural natural no no propiamente hay cosas que los cazan si hay cosas que se los comen si hay cosas más grandes en este plano evidentemente en este plano al menos de lo que he llegado a investigar mucha gente lo denomina como ¿cómo mencionártelo? como parte de que de estar en diferentes capas tú estás en una capa en medio donde a veces puedes pasarte tantito a la de arriba o tantito a la de abajo en sueños en desplazamiento del alma y todo eso y puedes medio ver qué chingados hay del otro lado esos cabrones sí pueden hacerlo de un lado para otro y en este plano aparentemente en el plano térreo si se pudiera decirlo de esta forma donde nosotros somos piel carne hueso y todo eso algo nos puede dañar algo nos puede lastimar pero tenemos la manera de curarnos tenemos la manera de hacer todo eso pero cuando te desplazas a otro plano que está muy pesado que es a donde ellos pueden ir ellos no son lo más grande ni lo más pesado ni lo más poderoso ni lo más chingón son una cosita más en un universo muy cabrón que se supone que está del otro lado es una cosa media rara pero es extraño aquí en teoría nada puede comerte que no sea otro humano o un animal muy grande del otro lado si hay cosas que te pueden chingar supuestamente ok este Bran Stark era Nahual ¿quién? Bran Stark Bran Stark ajá no ah sí ah ya el de los Stark de Game of Thrones eh ah ya el niño sí el por vuestros ojos se pudiera decir que sí efectivamente se pudiera decir que es una especie de Nahual a su manera ok sí este ¿pueden robarse los poderes de un Nahual? los poderes de un Nahual sí inclusive puedes robarte a sus hijos hay algunos bueno algunos detallitos de brujería muy pesada ya metidos más allá de la negromancia o sea gente que utiliza cadáveres y todo eso hay unos cabrones se supone que una secta muy pesada lo mencionan en algunos cuantos libros durante el porfiriato antes del porfiriato cuando se hizo un pequeño censo de en teoría personas con habilidades especiales justamente cuando se hace ese censo empezaron a surgir una serie rara de personas que querían aprender a hacer todo eso para estar al servicio de gobierno es una cosa bien rara mencionan de que andaban robándose a los hijos de los Nahuales para comérselos porque pensaban que así iban a obtener poderes iban a ponerse más cabrones pero esos son temas muy pesados y todavía no he terminado de investigarlos ok ¿por qué podrían hacerte daño? los este ajá o sea si eres Nahual ¿cómo podrían hacerte daño? te matan te quitan el alma te te quitan la conciencia te pueden este matar a tus familiares pueden este destruir poco a poco lo que viene siendo tu 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 ser tu ¿cómo ponértelo? o sea en teoría en el momento si es que alguien te está chingando y logra darte en tu madre no es precisamente en este plano al momento de regresar a este ya no eres la misma persona te quitan como esa parte de tu esencia o sea si sigue siendo lo mismo pero estás apagado te apaga tu luz pueden hacerte daño de diferentes formas es lo mismo que te preguntan a ti ahorita ¿con qué te pueden matar? te pueden matar con un cuchillo puede atropellar te un burro no sé te pueden matar de chingo de formas ok este ok ¿cómo decides tenerlo? tener el animal que te va a proteger técnicamente el animal te escoge tú no lo escoges ok ¿y hasta qué edad puedes este tenerlo elegirlo? se supone que durante los primeros 13 días donde tú naces te van a dejar al lugar al campo si te roban si te matan si te mueres pues ya ni pedo es también parte del riesgo que te incluye ese ser ese ser ese Nahual al momento de que vas y te dejan ahí y te están dejando a que te coman a que te mueras por frío que te mueras de hipotermia no sé que te suceda algo que comas tierra cualquier cosa entonces pueden pasar un chingo de cosas llegué a escuchar historias de un de personas que fueron a dejar a un chavito que era Nahual y lo dejaron sentado en un árbol y cuando fueron a recogerlos ya se lo estaban comiendo las hormigas ok este ¿quién decide si naces si naces con ellos? no se sabe simplemente suerte o sea por ejemplo obviamente si eres en familia Nahual obviamente pues naces con el otro o es más como más probable que que seas que tengas el don de ser Nahual pero por ejemplo si no eres y así de pura chiripa dices wey soy Nahual bueno te dicen eres Nahual si lo pasamos al mundo mágico de J.K. Rowling así decir eres un sangre social y te llega tu carta de Hogwarts y dices wey puedes ser hechicero hola Hermione 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 y eres este y eres un mago o sea si se llega a dar en algún lugar me tocó un señor un viejito que me dijo que había una una deidad muy grande que él él lo no me acuerdo específicamente cómo lo dijo que pero era algo similar a Ometeotl y le dije Ometeotl y dice no no sé o sea mi abuelito me lo decía y ese Ometeotl no existe Ometeotl es la deidad doble es el hombre mujer es el que se crea a sí mismo es un primigenio es el que dio vida a los cuatro Tezcatlipocas el que generó básicamente el mundo el que engendró a Quetzalcóatl a Tezcatlipoca a Jipetotec a todos ellos y después estos weyes dieron forma al mundo tomando referencia de que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se agarraron a putazos a Zipacli para darle forma a las montañas de México y todas esas cositas y se supone que desde ahí lo dice entonces se supone al momento bueno que este señor me dice esto da por entendido que es como una deidad mucho mucho más grande todavía que el creador de los dioses nuevos porque técnicamente Tezcatlipoca es que estoy anotando todas sus preguntas para que no se me vaya ninguna ok ¿Los Nahueles se pueden usar para dañar? sí como cualquier persona técnicamente es tú le puedes pagar a un tú le puedes pagar a un plomero para que venga a revisarte la tubería o la coladera o la coladera o puedes decirle a tu tío el panzón oye güey oye tío se te tapó la coladera entonces tu tío gustoso va a ir a checarte la bicha coladera este ¿qué opinas del señor del doctor sueño? ¿es algo parecido de que los niños nacen con una luz y la gente te devora? sí ¿y hay gente que devora? Stephen King tiene unas cosas y unas ideas muy cabronas pero gran parte de todas ellas no son sacadas así de la nada sino tienen como una base extraña y es que cuando te empiezas a a instruir en estas cosas pues más que nada escuchar historias escuchar todo lo demás pues comienzas a tomar referencias de todo esto en este caso es muy similar hay algunas personas que tienen una luz muy rica muy deliciosa que hace que sea como atractivo bonito el poder andarle comiendo hay unos que van disfrutando de cómo sabe su alma de cómo sabe tu miedo cambia tu sabor cambia tu humor de todo eso dice puede ser generacional lo del Nahual sí efectivamente se supone que la mayor parte de eso es así se sigue algún ritual para ser Nahual sí hay pero necesita concedértelo un ser que tenga esas habilidades para poder darte ese Nahualismo los Nahuales y Chamanes es lo mismo un Chaman puede ser mentira un Nahual es un Chaman pero un Chaman no necesariamente puede ser un Nahual como Evangelion algo más o menos similar los Sebas son Nahuales no los Skinwalker es un Nahual sí es nada más que es una manera de cómo se refieren a ellos en el norte es muy muy similar hay gente Nahual y que no lo sepa sí hay muchísimas personas que tienen esas habilidades y no lo saben y no es problema con que no lo sepan conforme vayan haciendo sus hijos y demás cosas se va a ir diluyendo todavía la generación de todos estos hace que sea a la arieta que es que hace exact que ari la la mente Nahuales pareja a ver ahorita lo pregunto a la Clau que escribe aquí al contar cosas paranormales ellas vendrán a ti algunas veces muchas veces hemos contado muchas historias paranormales y en la pinche noche no nos dejan dormir pero yo ya estoy habituado a la Clau más o menos entonces tenemos también aquí en la casa muchas cositas para andar protegiéndonos habilidades Nahuales usadas contra personas sí se puede sin ninguna bronca si tienes la habilidad de crear también puedes tener la habilidad de destruir se recibe castigo por ello evidentemente todas las cosas van a una balanza todas las cosas tienen un costo y ese costo se balancea créeme en algún momento alguna cosa mala que haga se regresa seres más grandes cuáles no tengo la más mínima idea de lo que me han contado es que hay cosas más cabronas más culeras allá afuera y no son tan amigables tú estás en tu plano y eres la cosa más grande acá estás infinitamente regocijado de que no existe algo más grande que tú en este plano y que tienes la infinita libertad de poder ir y venir en otros planos aparentemente no es así no eres lo más grande que existe y aparentemente solamente somos una cagadita en el universo hay cosas más cabronas allá afuera mucho más cabronas aquí que dice la verdad hacerla supongo que decía hacer daño ah ok que si pueda haber alguna relación entre nahuales parejas parejas de nahuales sí así lo pusieron sí o sea un nahual puede desencadenar otra relación de pareja con otro nahual sí se puede o por ejemplo que tú seas nahual y que hagas a tu pareja nahual ah no no eso no se puede no se puede ok ya acabaste con estas sí ya todo ok ¿quieres que siga leyendo algunas? sí porque se me han ido algunas anoto y así súper rápido entonces cuando eres tienes un nahual ¿puedes sentirlo porque tus sentidos son más agudos percibes cosas de más allá? sí y no o sea para ser propiamente un nahual se necesitaría que alguien te dijera específicamente qué habilidad llegases a tener qué hueles o qué qué percepción puedes tener ¿cómo cómo te explico? a ver a ver sí vamos tú eres mexicano ¿sí? y puedes comer chingo de chile ¿sí? todas las personas mexicanas pueden comer chile algunas no les gusta son ciegas por decirlo comparativamente pero el hecho de que puedas comer un chingo de chile puede hacer que al final te dé unas pinches agruras bien cabronas y luego existen gente que pueden morder habaneros y le puede meter a lo que sea que tenga chile y los hijos de la chingada nunca les da una puta agrura jamás les dio este acidez ni reflujo y los muy cabrones jamás tuvieron gastritis esos putos son nahuales ok así lo tomamos en comparativa esos güeyes serían el equivalente a ser nahual o sea hay gente que sí puede tragar un chingo de chile bien cabrón pero después de un buen rato es así como que tengo agruras o cuando están cagando les arde no sé ok este esta persona comentó que afuera de su casa le han comentado que hay una señora que anda rondando y que es nahuala hay alguna manera de proteger a la familia mira a veces nosotros estamos por enterados de que tenemos que protegernos de todo y está bien o sea no es malo depende del tipo de protección vendrá siendo también parte de lo que tú creas por muchas protecciones que tengas salvo algunas cosas por ejemplo nada puede protegerte de una bala que va directamente hacia ti eso es lo que siempre creía después me di cuenta que había un amuleto que se supone que desvían balas y fue te mamaste pero también el que protejas tu casa con algunas cosas insisto es una declaración de guerra imagínate como Corea del Norte si Corea del Norte no dijera wey tengo armas nucleares Estados Unidos le valdría pito inclusive por muchas de las cositas que quieren hacer Morica los pinches americanos para llevar libertad a todos sitios si no le estuvieran jugando los huevos a León diciendo wey tengo armas de destrucción masiva pues ni quien los pele lo mismo acá algunas cosas algunos remedios algunas protecciones huelen brillan o expelen algo por eso son protecciones muchas de las protecciones no son para como decirlo propiamente como una coraza sino el contrario son cosas para que alejen a las personas o alejen a las cosas estas que están haciendo un mal tomando como referencia Jurassic Park me gusta en la tercera película de Jurassic Park sale un chavito que dice wey ten cuidado porque se meten al cuarto donde están donde está este chavito y le dice al Dr. Grant Dr. Grant tenga cuidado porque esa es orina de T-Rex y el otro dice no mames como tuviste orina de T-Rex dice ah pues estuve recolectándola ahí debajo de un Rex le digo no mames y esto para qué dice ah es que si tú avientas esta orina alejas a todos los a los otros pero atraes al grandote claro como perro ajá exacto entonces lo mismo acá hay algunas cuantas cosas que vas a poder alejar a lo más pequeño pero puedes atraer al otro y es una declaración no probablemente de guerra pero me gusta decirlo así es una declaración de decir wey estoy siendo protegido y si me estoy protegiendo es por algo es porque tengo algo si tú encuentras una casa que tiene barrotes que tiene cámaras de seguridad que tiene este alambre de púas que tiene todo eso inmediatamente te está dando a entender de que hay algo en la casa que están protegiendo piénsalo ok los no hueles atacan niños algunos sí o sea los que son en teoría se fueron como al lado o al mando malo sí es que pues es la cosa más este más vulnerable que hay la cosa que una la cosa que tiene más luz dos es la cosa más vulnerable que hay tres a los papás muchas veces este por cansados o por cansancio los dejan dormir en una habitación diferente para que no esté chingando la madre solito con un chingo de luz y que no se defiende claro a menos que seas Harry Potter ¿no? y de repente te regresan el hechizo y te quedes sin naricita como Carmen Campuzano no este Avatar es un abuelo o sea el de la leyenda de Hank se pudiera decir que a su manera si es el control de elementos se pudiera decir aunque también existen cosas que manipulan elementos pero es raro ok ¿dónde hay investigar sobre la historia mágica prehispánica? hay muchísimos libros yo creo ahorita si es que los digo no los tendría con certeza así completa pero dejen hago un post para que también puedan leer al respecto ok ¿qué tan relacionados están los naruales con la brujería? son lenguajes diferentes en algunos sentidos es que depende de qué le llamas brujería porque por ejemplo está la santería están los yorubas está el palomayombe hay muchas cosas que la gente llama por brujería es como si te dijera güey qué tan chingones o cómo son los mexicanos y es así pues güey ¿de dónde? si me dices que los mexicanos de Yucatán pues son una cosa si me dices que los mexicanos de Monterrey son otra si me dices que los mexicanos de Querétaro son otra si me dices que los mexicanos pues no mames son otros si me dices que chilangos evidentemente son otras y me dices que las caltecas pues no existen güey entonces depende de cómo sea una cosa puede ser que sirve para algo pero son lenguajes diferentes para la misma historia o para historias más o menos similares o paralelas por ejemplo te puedes chingar un cafecito para evitar que te duermas pero de la misma forma que te chingas un café para evitar que te duermas con la cafeína puedes también comer manzanas y tiene el mismo efecto el comer manzanas que tomarte una taza de café y son cosas diferentes pero son lo mismo la misma cosa ok este ah me comentó este Germán que fue el que hizo la pregunta ok la brujería santería ok santería ajá sí y no o sea ahí pueden haber nahuales que utilizan santería también ok o sea son diferentes lenguajes con los cuales se puede comunicar lo mismo aquí en la tierra encuentras un chingo de lenguajes italiano francés por ejemplo en este caso italiano francés español portugués todos vienen de una lengua madre y de esa lengua madre nada más que sean sus derivantes ok el ser nahual es equivalente a ser super saiyajin fase 3 y cuáles son sus niveles curiosamente si existen fases de nahualismo algunas tirándole a la ficción por ejemplo las cositas de operación bolívar del buen Edgar Clement pero también existen algunas cuantas fases que se mencionan por ejemplo la fase por decirlo así el 1 o sea un saiyajin normal vendría siendo una persona común y corriente que tenga habilidades para poder ver cosas animalitos porque no solamente entiendan que los fantasmas no solamente son personas sino también pueden ser animalitos pese a que la iglesia en el concilio de Nicea también dijo que los animales no tenían este alma puedes ver cositas nada más el super saiyajin en este caso fase 1 sería más como tener la habilidad de poder verlos pero de una forma un poquito más consistente normalmente verías como sombras o luces en este caso ya podrías verlos con un poquito más de forma no al grado como si fueron patronos pero con un poquito más de formita tienes habilidades con las cuales puedes oír ver mejor hacer algunas cuantas cosas de mejor manera independientemente de la habilidad de cada persona sino que es algo que tú puedes considerar que sea más cabrón que los demás la tercera forma ya tienes habilidades muy específicas de animales hay gente que puede correr mejor en cuatro patas hay gente que tiene la posibilidad de hacer daño con sus propias manos con los ojos hablando dejando partes de ellos en sí hay gente que hace daño utilizando sus uñas no rasgándote sino cortándose las uñas y dejándotelas en la puerta entonces depende del daño que quieras hacer y hasta cuando regresen al lugar donde hicieron daño recogen sus uñas y es bien curioso porque un pedacito de uña que te la dejen empotrada en la ventana de tu casa ni siquiera te vas a dar cuenta que está esa madre ahí ves en la partecita donde está el vidrio de la puerta y donde está bueno de las ventanas y donde normalmente está el mastique que es la madre esta para colocarlas o en su defecto el silicón en ese pedacito pueden clavarla y sigue siendo su desmadrito la siguiente fase en este caso sería tener unas habilidades muy cabronas muy pesadas con estas cositas así nada más como para hacer un ejemplo rapidísimo la siguiente fase sería transformarte en parte de lo que viene siendo un animal casi se puede decir que pudieras llegar a ser un animal siguiente fase un animal la siguiente fase un animal doble como Quetzalcóatl como Tezcatlipoca como todas esas deidades la siguiente es un Nahual cosmogónico que ya no se queda como en la base de ser Nahuales propiamente de como 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 explicárselos no te quedas en este plano tú ya estás en otro pedo básicamente eres Bill Cipher ok vean cuál me quedé cha 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 ya ¿qué cosas tenemos para protegernos nosotros? naturalmente se tiene como la ay es que va a sonar bien pinche peje madre la base de la familia estúpidamente la familia también es una de las cositas que te protege o sea las almas te protegen y el amor por muy trillado que suene o por muy cliché que suene es también una de las bases que te van a andar protegiendo las cosas el amor con el cual te engendran que te dan tus padres que te dan tu pareja todo eso te crea unos lazos que te ayudan pero también hay muchas cosas que te pueden andar protegiendo que son depende de lo que tú creas o sea si es que tú crees en alguna cosa esa cosa puede darle oportunidad de defenderte hay gente que te va a regalar un escapular hay gente que te va a regalar un sanbenito por cierto sanbenito es la única cosa que aparentemente se anda utilizando para hacer rituales de exorcismos hay muchísimas cositas hay gente que te da sávilas por ejemplo sávilas con santos hay algunas que te dan algunos chacharitas de ruda hay algunos que te dan este ladrillos rojos molidos con sal hay algunos que te dan este vasos de agua con piedras de luna cositas con piedras de alumbre cositas con este con aguas mezcladas hay gente que te lo da en plantas también si no me recuerdo también las brujas del mar sobre todo muchas de todas las que se les decían las golondrinas esas cabronas se daban cosas como conchitas como todo eso muchas de ellas derivantes de la wicca hay muchas cosas muy por ahí los nahuales tienen que tienen que ver con los niños no bautizados o solo es cosa de brujas si y no muchas de esas leyendas en teoría se degeneraron del imagínate hay un nahual y el curita del pueblo quiere mandarlo a la verga si tienes a tus peligros es a las de acá evidentemente tienes la posibilidad de irles metiendo las ideas a tus peligroses no digo que el cristianismo sea malo no digo que el catolicismo sea malo insisto son lenguajes diferentes con los cuales se comunican pero imagínate si le dices si es que quieres que tu hijo no le pase nada tienes que convertirlo al cristianismo y como lo conviertes al cristianismo bautizándolo técnicamente al momento de bautizar estás pasándolo del bando de ese ladito y estás recibiendo la protección de lo que viene siendo la parte del cristianismo no es malo insisto pero hay personas que no están en esa parte pero reciben protecciones de otra forma era también la manera como les decían es que necesitas bautizar a tu hijo entonces conseguías más adeptos y estabas más pegado de esa parte las runas vikingas como símbolos de protección sirven contra los seres y demás demás cosas de nuestro México lindo y querido insisto sigue siendo diferentes idiomas para algunas cuantas cosas y si alguien ha escuchado el chiste del vampiro vampiro fronterizo misma algunas cosas si funcionan pero en algunas partes de ella mucha gente a través de los años encontró maneras de protegerse de duendes de elfos de cuanta madre un gravity fall básicamente un gravity fall se encontró la manera de protegerse de un chingo de pendejadas en sus lugares del sitio por ejemplo en algunos sitios de Bretaña de Escocia todos ellos tienen sus protecciones para sus chingaderas nosotros tenemos protecciones para nuestras pendejadas y como dijera el chiste el vampiro fronterizo vampiro fronterizo que las noches aparecerás a pesar de tus hechizos mis nalgas no las tendrás y el vampiro fronterizo es gringo y no te entiende la misma acá por mucho que le eches chingo de crema a tus tacos con runas y si la chingadera de acá dice esa mamada que es pincha rayitas pues ni pedo algunas veces funciona otras veces no no sabría decirte con certeza ok ¿cómo sabes mucho? porque soy un pinche ñoñazo me gusta investigar investigo de amadres mucha gente estaba echando desmadrito yo me encantaba andar devorando libros no literal viajando mucho conociendo muchas personas platicando con mucha gente soy raro soy un pinche ñoñazo más que nada ok espérame ¿sabes alguna leyenda de folclor 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 eso folclor indio o sea de la india de la india que se parezca a los nahuales de la india hindús pues al momento no se me viene ninguno porque pues también tiene una cantidad enorme de dioses o sea tiene un chingo sin embargo uno de los de los libros de Sir la Prabhupada decía que una manera también de cazar la iluminación era hacerse una fusión con animales no lo decía literal para que te cogieras animales pero Sir la Prabhupada decía algo más o menos por ahí pero no me acuerdo tendría que releerlo hace mucho tiempo que me chute todo eso no mames me están preguntando cosas de hindús y si si más o menos tengo que refrescarme la mente con todos ya hace rato que no no me chuto ok alguien comentó mi papá me regaló una piedra de ajade para protección ¿sirve? si porque fue un regalo de tu papá este la piedra azabache tiene algún significado los azabaches unas piedras negras bonitas de color bonito por eso viene del negro azabache si muchas veces se lo daban en protección contra malas de ojo y algunas cuantas cositas para suerte se supone que tienes que llevártelo en el bolsillo izquierdo si es que lo quieres para suerte para dinero en el bolsillo derecho en dado caso que quieras tenerlo para protección general de muchas de las cositas llevártelo al cuello en dado caso que sientas que te están haciendo algo y se supone que cada cierto tiempo tienes que limpiarlas ok ¿algún tipo de uso místico? ¿de qué? así me lo así lo pusieron es que depende de qué sea pues ya no sé si estaban preguntando del mismo azabache o algo así puede ser o sea si tiene como propiedades algunas piedritas y otras son más como cositas que utilizan para los hippies para venderte cosas ok este algún así ya la mejor protección es no protección se pudiera decir pero insisto tú puedes vivir tranquilamente aquí en México pero de la nada nunca va a faltar un hijo de la chinga de que te quiera hacer algo entonces tienes que echarle un balance ok esta está interesante saltándome un poquito lo que tengo que leer en mi comunidad hubo un avistamiento de al parecer un Nahual agredió a un bebé dejándolo rasguñado al igual que su madre contaron personas que lo vieron que tenía cabeza de cerdo y cuerpo de perro como si trajera una capa con gorro negra porque vieron un bulto como de dos metros puede ser esto un Nahual real o es algo más es que muchos ¿cómo se llama esta chingadera? no, no sé la hacha nocturna Tlacanexquimili porque así si lo mencionas como bulto hace referencia a Tlacanexquimili es este una chingadera es un envoltorio se le conoce como el bulto se mencionaba desde Historia General de las Cosas de la Nueva España por Fray Bernatino de Sahún lo mencionaba bien cabrón en esa parte de que se aparecían los caminos y era una chingadera grandota era un envuelto un muerto envuelto y a veces tenía cabeza de animal pero también pudiera llegar a ser un Nahual por las cosas que están ahí el Tlacanexquimili jamás te atacaba pero el verlo era augurio de que iba a morir o alguien que amabas iba a morir y nunca nunca rasguñaba entonces muy probablemente sí lo sea ok aquí hay otra anécdota pregunta quiero preguntarte algo desde que soy niña tengo cierta percepción de cosas y siempre termino relacionándome con personas que han vivido experiencias la mayor parte de las cosas que me pasan son malas mi mamá en su juventud llegó a jugar a la ouija y mi abuela en paz descanse creía en la brujería mis hermanos y yo hemos vivido cosas tengo que preocuparme que mi hija sea afectada es también algo malo de lo que les comenté del balance hay muchas cosas que tienen que balancearse balancearse hay gente que me llegó a mencionar en algunos lugares de que pues como ponérselos básicamente que las cosas que tienes que pagar las vas a pagar en vida y si no las pagas en vida en el otro plano ya ni manera de que te las puedan cobrar pero a tus familiares sí por eso mucha gente dice no pues yo hice mi desmadre ya pero eso se queda a veces o es lo que al menos comentan no te podría decir con certeza si es que lo es pero también si es que una acción buena desencadena más acciones buenas pues podría decirse que ya no podrías llegar a determinada generación las cosas malas también lo malo se acaba y esperemos que lo bueno venga o al menos lo estable ok este entonces lo mejor es actuar normal si es que se tiene algún poder psíquico espiritual nahualístico sí también andarlo cantando a todos así de güey mira te voy a enseñar cómo transformar el agua en vino pues no mames viste lo único que pasó ese pobre cabrón o sea ese güey predicaba paz y de repente mira güey transforme el agua en vino lo crucificaron al pobrecito muchas cositas que dices también tienen que cuidarse mucho al momento de decirlos o sea si alguien dice llega y te dice güey soy un nahual pues no mames evidentemente alguien va a salir por ahí y va a decir este güey es nahual vamos a ver qué se puede sacar de ahí hay algunas historias que llegué a poner por ejemplo que llegué a escribir o a cómo se llama a ponerles en un minicomic que puse en la página que es de la flaca que es una cazadora nahuales que estaban entregando los ojos los ojos de un nahual para poder pedir un deseo con eso no es pedir un deseo sino que a través de esos ojos el deseo que tú necesitas se te conceda y que los mismos ojos al momento de tenerlos en tus bolsas o en tus bolsillos pudieras ver mejor cómo obtener las cosas en este caso puse de una historia que me llegaron a contar que estaban dando los ojos de un nahual a cambio de los ojos de su hija para este este guay ser alguien con dinero en este caso lo dibujé como ah sí yo quiero ser famoso entonces le pidió este cabrón a esta persona que le consiguiera los ojos del nahual y es por eso que él entrega los ojos de su hija a cambio de de ser rico ok y aquí aquí hay otra pregunta que estoy jalando de acá y puede ser por ejemplo un nahual en una familia con sangre mágica muerta o de generaciones más antiguas o más que por ejemplo tus abuelos o bisabuelos también se supone que el nahualismo puede saltarse generaciones o sea puede que tus padres sean ciegos o que tus abuelos sean nahuales y jamás te lo dijeron puede serlo tú sí pero también tienes el impedimento de que ya no lo hiciste en tu época es como por ejemplo el sarampión si te da sarampión de morrito está chingo pero si te da más grande porque te hace una chinga que te esté dando si ya se te pasó la época o sea ya tienes más de 16 días de nacido de 13 perdón días de nacido pues ya valió madre en esa parte sí tienes ciertas habilidades pero no puede no no viene al DLC completo ok alguien preguntó ¿por qué hay búhos afuera de mi casa? o sea que que todas las noches hay búhos afuera de su casa hay algunos lugarcitos que mencionan cuando el tocolote canta el indio muere hay algunos lugares cosa que eso viene de una película de Tizoc porque Tizoc es el que lo dice el que lo menciona y de ahí de la película de Tizoc se da toda esta esta frase de cuando el tocolote canta el indio muere si bien es cierto que en algunos sitios menciona que hay una gran relación de los tecolotes con las brujas depende del sitio donde esté puede que haya algo que les guste puede ser el lugar puede ser la piedra que está un poquito más calientita o francamente será un grupo de personas que están ahí conviviendo en esa parte viéndote o checándote hay otros sitios como por ejemplo más al sur del continente en Chile provincias de Chiloé y todo eso que hay algunos seres como por ejemplo el CO que también es una chingadera pero en este caso esa madre es mala que va de lugar en lugar haciendo cantos haciendo varias cositas así para darle la madre a las personas hay algunos animales aves que se parecen tecolotes pero tienen rostro humano o las manos son de humano y se posen en algunas casas y empiezan a reírse esto cuando se van a llevar a una persona hay algunos que van a los lugares y dejan una pluma y hasta que muera la persona hasta que fallece la persona se la llevan normalmente eso está en el servicio de un brujo o de alguna chingadera que los está controlando ok este este el tetragramatron tetragramatron ajá ¿atrae nahuales? no ¿o atraería nahuales? no ¿por qué? hay una parte que me gusta mucho en crónicas vampíricas non-rise para ser preciso en el primer libro entrevista con el vampiro donde empiezan a entrevistar a Luis de Pointe-Dulac donde le dice ¿y usted puede ver crucifixos? y él así de sí me encanta ver crucifixos y el otro se queda así que no los crucifixos te matarían güey eres un vampiro y el otro no esas son ideas de un irlandés loco haciendo referencia a Bram Stoker creador de Drácula si bien el tetragramatron en teoría tiene propiedades porque la la tienen es una un sigil un símbolo combinación de muchas cosas no son cositas que pueden llegar a atraer nahuales propiamente no desprenden alguna cosita mística sino simplemente son símbolos que si tienen determinadas protecciones pero no propiamente van a traerlo no es como si es que tuviera un olorcillo y fueras como alguno de los dibujos de Warner Brothers que huelen algo rico y van volando tras ello como por ejemplo Pepe Le Puc cuando olía a Minerva así no no funciona así Minerva es de los Animaniacs entonces ¿cómo se llama la gatita? creo que la gatita no tiene nombre no tiene nombre bueno propio Pepe Le Puc hola hola soy de Tuxcla y ahí hablan mucho sobre nahuales saludotes que se sacan los órganos para transformarse que si alguien los encuentra y los quema el nahual se muere la gente suele decir que hay un nahual cuando alguien vio o escuchó un animal inusual mi duda es cuál es la finalidad de los nahuales y si tienen alguna dieta comida particular ay wey muy compleja ¿cuál es la finalidad? básicamente somos una burla de la naturaleza básicamente bueno nosotros en sí los humanos como tal somos una burla de la naturaleza que de repente desarrollamos lenguaje desarrollamos todo ese detallito y sin embargo hay algunos sitios que dicen que son somos una chiripada de algunos dioses y todo eso ¿por qué se desarrollan los nahuales? ni idea ¿por qué surgieron? sepa su pinche madre pero salieron surgieron es como los peces esos que tienen dos ojos de un lado a pesar de que la boca está del otro lado los rodaballo creo que se llama los peces que dices wey esto no mames pinche diosito estaba bien pedo cuando hizo esta madre lo mismo con esto no se sabe específicamente cómo es que surgió se fue dando alguien descubrió cosas es como el fuego antes por ejemplo cuando se estuvieron colonizando determinados territorios de Alejandro Magno llegó a unas provincias alejadas donde todavía no conocían el fuego entonces se decía wey no mames que esa chingada es el fuego no mames se descubrieron hace un putero y en esas comunidades no sabían del fuego y Alejandro Magno dijo wey eso ¿por qué se llega a dar? entonces no se sabe específicamente cómo fue cómo es que surgió simplemente se dio se fue dando y las casualidades se fueron dando en esa parte ¿y qué comen? lo que cualquier humano come exacto es así de wey tú eres policía ¿qué debes comer? maruchan la misma así ¿qué como un dibujante? un dibujante que come pues lo que puede cuando puede ok nahuales los nahuales usan peyote para entrar en trance depende los del norte sí ok o sea el peyote es una un este un estimulante muy cabrón que te ayuda a conducirte a determinadas partes de la conciencia es una cosa media rara muchas personas anduvieron entrándole a todo eso por ejemplo a Lisa Crawley este María Sevina también en algún momentito llegó a entrarle a todas esas cosas a los hongos al peyote a artistas todos le han entrado pero las propiedades que tiene y el misticismo que envuelve a la gente que son específicamente de esos sitios lo ven de una manera muy diferente tú lo ves como atracción así de wey vamos a ponernos un pinche peyotazo cabrón o vamos a darnos un pinche viajesote con hongos pero no sabes el contexto de que puedas hacerlo pues adelante lo mismo pasa con la masturbación muchos chavitos no saben que aparentemente la naturaleza les dio el sexo a los animales para poder reproducirse y poder mantener la especie de que de repente alguien haya dicho wey si es que le muevo tantito de este lado se siente rico como lo hacen algunos simios o como lo hacen inclusive los delfines aprendieron a masturbarse nada más por el simple hecho de por puro placer y lo encontraron me dijeron wey de aquí soy entonces lo mismo con algunos de estas cosas hay gente que lo utiliza para viajarse y para darse su pinche pasezón normalmente gente güerita y otros que este que le dan otro sentido a las cosas introspectivamente ok este esta pregunta está muy inmensa las wings son nahuales ¿cuál? las wings las wings era como witch pero ah ya estaban bonitos esos dibujos eran de disney ¿no? no ¿no? ¿o usted como Diana? no las wings son will o sea la del pelo rojo cortito ah ya las que son como aditas raritas ajá wings son las aditas se pudiera decir no propiamente todos son nahuales ajá este el nahual puede progresar puede pasar de normal a lo más alto pues se supone que en teoría sí pero mucha desinformación se llevó a perder o sea insisto Fray Diego de Lana en una noche quemó cinco siglos de literatura maya imagínate lo que aprendiste en cinco siglos un cabrón vino y lo echó al fuego le dio en la madre a ancianos y mató niños para que no aprendieran y ancianos para que no dijeran las cosas entonces toda esa información se perdió los códices a pesar de que tienes el códice florentino el borgia el códice martritiense todos esos códices no te todo eso son si acaso cuatrocientas hojas o sea un libro de toda la cultura mexicana es una baba o sea si te juntas todas las laminillas de todos los códices formas algo como de cuatrocientas páginas si acaso ahora imagínate eso sería nada más un libro condensar todo toda la historia de México en un solo libro nada más basándose en los códices es una mamada por ejemplo nada más la biblioteca de Alejandría tenía cien mil libros diferentes en teoría decían e inclusive hay algunos que manejan que había más de tres millones de libros nada más de la cultura de por allá ahora imagínate cuántas cosas se perdieron aquí precisamente porque mataron a los güeyes que tenían ese conocimiento ok este como protección sirven los anillos de plata los prismas lunares el jade la obsidiana los anillos de plata algunos mencionan que sí los prismas lunares normalmente te hacen convertirte en una sailor scout y los otros jade y obsidiana jade y obsidiana sí la obsidiana está muy pesada es una de las cosas principales con las cuales te puedes defender de algunas cuantas cosas es raro porque como es piedra volcánica algunos lo toman como para cortar algunos maleficios y para dañar algunos seres místicos ok como saber si alguien en la familia estuvo relacionado con la magia normalmente porque anda pululando por ahí no ha podido trascender al otro plano las personas que también le juegan al verga utilizando magia usando magia no pueden trascender tan rápido ok este los nahuales tienen que ver con la magia negra los comentarios tienen que ver no nahuales ah perdón es que voltea que dice comentarios los nahuales tienen que ver con la magia negra si no o sea un nahual puede utilizar magia negra si un nahual puede no utilizar magia negra también ok este los cuersos son como este como universal como protección universal si se pueden usar como protección universal si nada más hay que limpiarlos cada treinta y tantos días o una cosa así este el que no seas bautizado significa que estás vulnerable no al igual que Harry Potter tienes el poder del amor de otros padres ok si no o sea hay algunas cuantas cosas que te van a andar cuidando todo eso pero no es propiamente que seas vulnerable sino que algunas personas han confiado un poquito más en el poder cristiano se podría decir el poder católico el poder que te confiere un un dios en este caso el dios de Abraham para con ellos y no está mal o sea es parte de donde estás manifestando tu fe y estás sobre de ese lado es como por ejemplo cuando eliges tu carrera ¿qué prefieres? ¿qué prefieres ser? ¿quiero ser contador? ¿quiero ser doctor? ¿quiero ser todo eso? cada uno de ellos tiene sus cosas diferentes al fin de cuentas eres una persona pero cada persona tiene una un trabajo diferente una vocación diferente lo mismo ok ¿qué pasó con el ave que se veía antes de los terremotos? se sigue viendo en algunos sitios ¿ese es más de acá o es como el Mothman de allá de Estados Unidos? no el Mothman es muy diferente porque el Mothman precisamente se presenta en un área muy definida allá en Estados Unidos acá es algo en teoría más o menos insisto más o menos similar sin embargo esta cosa viene desde mucho antes y representa las desgracias que van a suceder en determinado pueblo y la gente en este caso sí tiene la oportunidad de correrlo para que no se presente y en el Mothman ¿cuál crees o tú considerarías que es el país con más actividad paranormal? México tiene un chingo de cosas pero muchas de ellas se han perdido y está bien curioso porque somos un sincretismo bien cabrón de muchas culturas de muchas cosas de muchas formas de muchas chacharillas hay gente que cura con chiles hay gente que cura con mariscos me ha tocado ver gente que ha sido curada con mariscos chingate esa o sea que van por camarones y los camarones recién sacados del finche mar se los andan frotando por donde pueden así un güey de verdad esto es un pedo no es Veracruz ojo no es Veracruz este hacen estas cosas y es un es en serio cabrón pero pues la gente cree la gente cree en un chingo de cosas y es bien curioso porque en teoría somos un centro energético muy cabrón aquí en México pero hay de todo al rato por si les venden marisco fresco no los vayan a aceptar amigos que viven en la costa al rato les va a pasar con los huevos les voy a contar nada más rapidito acerca de una historia ya lo dije en otro video pero resulta que en una ocasión me contaron acerca de una señora que este que su marido estaba con ella en un pueblo su marido estaba con ella y de repente el marido falleció entonces la señora para para no verse en la ruina porque su marido era quien la mantenía comenzó a hacer una tiendita y era la señora que proveyía huevo a la comunidad la señora estaba proveyendo huevo y pues básicamente de eso vivía un día de tantos llegó un señor de otra comunidad algo lejos de ahí y vio a la señora y le comentó a uno de los lugareños ah mira ahí va la doña no sé por decir un nombre ah pues ahí va doña Lupe y la gente se le queda viendo y le dicen no es que ella no se llama doña Lupe ella se llama no sé María y no 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 se llama doña Lupe dice no ella se llama María igual le estás confundiendo y él le dice no ella se llama doña Lupe y de hecho tiene un lunar acá y otro lunar acá lunares muy característicos de ella lunares en la nalga y en el muslo este tiene lunares en acá y acá y el güey así de ¿cómo sabes? dice ah es que esa señora va a nuestra comunidad esa señora es una bruja y va a nuestra comunidad y ellos se quedan así a ver cómo cuéntanos dice bueno es que resulta que ella llega en la casi en la noche en la madrugada y nos pide a nosotros que llevemos huevos ella nos hace unas limpias y se llevó a los huevos y va de comunidad en comunidad en la parte de hasta allá resulta de que la señora específicamente en las noches se iba hacia a otras comunidades hacia limpias y le pedía a las personas que estaban en esas comunidades que les trajera huevo que les trajera huevo y por cierto que era muy raro y siempre se les hizo raro que la señora tuviera huevos de guajolote y de pato cuando ella nada más tenía gallinas entonces esa señora estaba limpiando a las personas llegaba a su casa lavaba los huevos y al otro día los vendía entonces eso tenía años haciendo la señora como ves no se me fue alguien me va a matar es que alguien este posteó sobre una pregunta que tenía sobre Diablero y entonces la estaba dejando ahí por eso ya dije Diablero está chidita pato del universo este operación Bolívar el que está creando la historia de Diablero pues también mantiene el mismo universo del Clement y todo de hecho el pinche Clement salió en la en la película estaría chingón aventarnos un en vivo con ese wey chica que volvió que posteó la la pregunta por segunda ocasión por favor me la puede volver a poner de Diablero porfa si este entre que estamos anotando el tío Dan ya está contestando y todo eso pues se refrescaron los comentarios o no sé si hay algún número limitado de que se lean y de hecho si es lo que estoy checando este por favor vuélvemelo a mandar sé que me vas a odiar pero perdón este ahorita nos están preguntando ¿les ha pasado algo sobrenatural en su nueva casa? ahorita acá muy leve aunque lo que siempre me ha dejado un poquito inquieto es el el parque que tenemos enfrente de noche se ve súper creepy la neta si se ve muy cabrón muy cañón ¿conoces la leyenda o mito de los tilcuate? tilcuate no pero voy a investigarlo anótamela tilcuate mi madre tiene cierto cierto para relacionarse con me imagino para suerte no sé para relacionarse con espíritus y me contó que su bisabuela lo tenía esas cosas ¿se heredan? ¿se pasan solo a las mujeres? depende de las cosas que tengas insisto es como cada personita es si puedes poner en determinados sectores algunas personas ejemplo güeritos de personas como nosotros un poquillo más pretillos o trigueños hay algunas personas un poquito más morenitas hay unas un poquito más mucho más morenitas hay otros color llanta abrazos de moro el asunto de todo esto es de que gran parte de todas las personas las puedes encasillar sin embargo cada persona tiene una característica muy particular puedes encontrarte personas muy cejonas o con ojos verdes o con la barbilla de culito o todas las anteriores o con la boca muy pequeña los labios muy grandes es una mezcolanza de todas las cosas lo mismo con ese mismo lenguaje de la magia y todas esas cositas cada una tiene un sello muy particular algunos se transmiten únicamente a mujeres algunos a hombres algunos a niños algunos primer hijo de la familia algunos al último son un chingo de cosas ok hace mucho tiempo conocí a un curandero que me contó diablos se me refrescó no no lo ya no lo pude alcanzar antes no había día que no tuviera promociones ¿qué? promociones hasta que un día un señor me dijo que tenía una especie de don y tenía que trabajarlo pero que podía haber diablos ¿saben qué? este voy a bajarme unas cuantas preguntas más abajo porque se están refrescando los comentarios ya no podemos leerlos ya no los puedo leer entonces no es por mala onda pero voy a tratar de leer como los que más llamen la atención o algo por el estilo que sí han salido muchos comentarios han estado comentando mucho y eso se agradece muchísimo pero tampoco podemos contestarlos todos ni podemos leerlos todos por lo mismo no se me vayan a enojar sí una disculpa de antemano en Yucatán se dice mucho pobre búho blanco volando le dicen vieja que es malo que la gente debe insultarle incluso se dice que los bebés que no están bautizados les ponen tijeras abiertas de hecho también en el norte en el norte bueno lo del búho nace a raíz de que se supone que había un búho muy sabio que estaba antes ahí y de repente llegó un maya y se burló de él porque lo puso a bailar si no mal recuerdo lo puso a bailar y se burló de él entonces el búho dijo a mi hijo de tu pinche madre te burlaste de mi cabrón te burlaste de mi pendejo y el búho se puso a pensar una manera de poder vengarse de él cuando por fin encontró la manera de vengarse fue que se le presentó cuando él iba a morir cuando este cabrón que se burló de él porque era un búho muy majestuoso muy poderoso y que llegara este maya y le dijera wey ponte a bailar y que todos se burlaran de él se quedó con ese rencor entonces cuando piensa cómo vengarse de la persona es que justamente cuando él encuentra la manera de ver cuándo este cabrón va a morir él canta entonces la última cosa que escucha la persona antes de morir es el cantar de este búho y eso se da esa leyenda va más allá para para Yucatán por toda esa zona de crédito ok ¿las cruces de cal son malas? no 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 propiamente no este anillo de tetagramatón se lo regaló a su mamá ¿le sirve de protección? todas las cosas que te regalen las personas ya sea familia ya sea amigos novio crush este todo eso en teoría es algo que te lo están dando porque quieren darte alguna cosita buena si es que está totalmente bueno que te están obsequiando tómalo ok si pude pronunciar tetragramatón tetragramatrón pero si lo pude si ok si lo si lo pronuncié bien soy un maldito Badia en esta en este multiverso saludos Badia besos tengo una pregunta mi mamá me platicó que cuando era joven trabajaba con su hermana y su prima en una casa que un día pasó pasó una lechuza se posó en un árbol e hizo un sonido no sé cómo se le diga y su prima le chifló para responderle en broma ¿por qué? ¿por qué es es malo eso? ¿responderle? sí supongo el que esté ahí la lechuza no sé voy a decir justamente lo mismo que me dijo don Pablito bueno el señor que me ignoran que se llama don Pablo el señor que me dijo todo esto dice imagínate que tú vas en la calle que tú eres mujer y que vas en la calle y de repente aparece un cabrón un albañil y te chifla así te chifla así o te dice algún piropo así de qué sabrosas nalgas ahora imagínate ¿qué crees que suceda si tú mueves más duros las nalgas? ¿crees que se va a detener? no si caminas rápido y lo ignoras pues el pendejo se va a quedar allá pero qué pasa si empiezas a menear más rápido las nalgas evidentemente va a querer hacer otra cosa más ese cabrón la misma cosa si le juegas al verga atente a lo que es jugarle al verga ok claro que puedo pronunciar folclor folclor aquí lo estoy leyendo folclor ah ok si lo pronuncié bien maldita sea también eres un pinche castroso es que lo que pasó hace rato es de que lo escribí mal y pues obviamente si escribes algo mal y lo estás leyendo no lo puedes pronunciar porque estoy pendeja a veces este ¿cómo le cómo cómo lo que puede cuando se puede siéndose diseñadora aquí con el maigo que no era nada salas wings si son nada este me resulta curioso que los comentarios me aparecen antes que el audio llegue al tema maldito internet celular no de por sí el facebook live tiene un lag que nada si yo quisiera aprender verdaderamente la curación y el combate a criaturas oscuras ¿dónde podría hacerlo? aprender de gente que sepa verdaderamente no de charlatanes como el Esteban Mayo y los pare de sufrir es muy difícil saber ese pedo no no aprenderlo sino que encontrarte alguna persona que de verdad eh quiera enseñarte hay mucha gente que ya no quiere hacer ese desmadrito uno porque primero te tachan de loco segunda no es tan fácil encontrar a alguien que no es un pinche charlatán que quiera quedarse con su barro pero si de verdad eh me he topado con gente que sí tiene esas cosas y dice mira yo podría enseñar eh a cambio de que más que nada que lo utilice y insisto sigue siendo lo mismo te condiciona que de verdad lo utilices es así vas a vivir únicamente tu vida nada más para esa madre y no te bueno al menos estas personas dijeron es que yo llegué a tener un alumno pero jamás le cobré jamás le pedí nada nada más quería que hiciera las cosas ok un amigo me regaló una pequeña obsidiana de isla arena que alguna hay alguna forma de usarla es decir lo guardo en mi mochila mi cartera o algo así de preferencia guárdalo en un lugar que no se vaya a quebrar porque se fragmenta o se puede romper de una manera un poquito sencilla las obsidianas tienen ese detallito por eso al momento de que daban los madrazos con el macahuitl o sea las armas de los mexicas se rompían bien fácil o sea si hacían un chingo de daño pero se rompía muy fácil trato de llevártela o que si puedes que te la engarcen en un collarcito una cosita así más que nada ok como se limpia un cuarzo la dejas a la luz de la luna y lo pones con un poquito de sal en luna llena y no me acuerdo que otra cosita pero por ahí va el pedo creo que lo pueden investigar en internet ajá eso lo pueden investigar en internet si hay como curarlo dan ya y ya te diste un peyotazo no nunca he utilizado estupefacientes ni ninguna cosa para alterar mi nivel de conciencia los nahuales al igual que los sacerdotes pueden hacer un exorcismo has presenciado un exorcismo presenciado un exorcismo no los nahuales pueden hacer una cosa así en teoría sí o sea entra como dentro de sus funciones de poder quitar el mal de lo que traigan las personas tengo un anillo que le perteneció a mi abuelo que en paz descanse que me dijo pero me dijo mi mamá que es de un metal que es mejor para proteger que la plata solo que no recuerdo el nombre del metal ok no no adiós no o sea no podrías o sea no conoces algún otro metal que sea mejor que la plata estoy haciendo memoria pero no en el momento no sabría decirte específicamente que onda ok en Inglaterra también es una cultura de magia brujas duendes y otros seres sí pues es la manera como ellos lo han identificado nosotros también tenemos nuestros propios chingaderitas chaparritas que hacen desmadre ahí tienes a Armando Mazanero ahí tienes a Benito Juárez ahí tienes a Luches ahí tienes a este Chaneques Adrián también le conocen a esos güeyes ok 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 es que están comentando sobre lo de los huevos de la señora sí pese a los efectos están chafones ajá que le tocó curación ya me lo contigo sí tío Dani ¿cómo se usa la obsidiana? un amigo me ha regalado un pedacito que debería de usarla o no tengo una nena pequeñita puedes dejarla debajo de tu almohada o llevarla contigo ok ¿qué pasó? eso ya lo contestamos ¿qué opinas de los de Yavuz? a mí me pasa y se cumplen estoy como Sor Juana justamente tengo Sor Juana en unos poemas dice tengo el alma dividida ¿qué? tengo el alma dividida en dos puedo decir una esclava de la razón esclava de la razón y la otra de la pasión rendida una parte de mí muy basada en ciencia dice que no son premoniciones sino el contrario son solamente recuerdos que se van manifestando en la parte del óvulo donde aparentemente tú haces creerte que es un recuerdo simplemente lo estás viviendo ahí pero hay otras cosas que dices güey va a suceder esto en este momento pasan dos segundos y sucede y es así güey no mames eso no puede hacerlo a tu pinche cerebro hay un ejemplo que nos pasó muy cagado que Dani y yo los dos el mismo día soñamos que iba a temblar y sí tembló o sea fue un temblor leve pero fue como casualidad o destino amigos sí está bien curioso eso o sea a mí me gusta un chingo pero no sé me voy por un punto medio soy suiza este vero Ortiz fue la que hizo la pregunta de Diablero una disculpa pero pero me dice no tierclaw para nada yo los amo aunque creo que es mejor que escuche que que es mejor ya que escuche que pueden hacer un en vivo con el creador de la serie no es un creador igual y es más bien como un no bueno en sí son varios los que tienen más o menos o mantienen el mismo universo es como Marvel o sea sí Steve Ditko hizo algunas cosas sí entre comillas Stan Lee hizo otras pero cada quien tiene sus cosas diferentes como por decirlo así diferentes directores uno es James Wan o varios lo mismo acá hay varias obras que se enlazan en el mismo universo una de ellas es Operación Bolívar que es una novela gráfica y nosotros conocemos al autor de la novela gráfica que es Edgar Clement no es propiamente Diablero pero sí ha salido ahí y de hecho tienen muchas referencias de Diablero para Operación Bolívar más bien sí Operación Bolívar ha tenido más bien sí Diablero tiene muchas cosas de Operación Bolívar ajá mi pregunta es muy general que tanto puede creerse de la serie según el conocimiento de Dani una opinión general claro pues creo que pueden tomarse muchos temas de esta serie ya que mete mezcla cultura mexicana sobrenatural dioses los mismos diableros y la religión católica ángeles sí de hecho tendrías que chutarte también Operación Bolívar para ver dos que tres cositas en el contexto de Los Ángeles que se están metiendo en una ocasión fuimos a platicar con este Clement estábamos ahí en su estudio y le comenté oye muchas de las cosas ah no mentira no fue ahí fue en la Ficomics cuando nos estaban trasladando del hotel de que estábamos los invitados y nos llevaron a la Ficomics platicé tantito con el Clement mientras íbamos en el camino y le comenté oye güey porque salió a relación al tema le pregunté de verdad algunas de estas cosas lo estás tomando así por puro pedo o sigue real o conociste a alguien que te dijo todo eso y me dice mira gran parte de las cosas en las cuales está inspirado Operación Bolívar y las demás cosas que he estado sacando en los libros o los fans de San Leu que están muy buenos por cierto dice es parte y parte o sea parte es una cosita que voy tomando de aquí y lo voy jalando mucho por ejemplo cuando les dije lo de los caballeros del orden de la plata que eran los que mataban Nahuales mucha gente le encontró sentido bien cabrón los caballeros del orden de la plata es una orden de cazadores de Nahuales que durante un tiempo anduvo dándoles en la madre estos güeyes y una de las cositas que tenían los los cazadores el orden de la plata es que utilizaban algunas cositas como protección para poder darlas en la madre a ellos y se dieron cuenta que la mayor protección era ponerse una máscara el último delegado de los caballeros del orden de la plata era el santo pero ese es puro mame no es real ok mi abuelo tenía el don de ver y percibir cosas extrañas y nos contó que un Nahual de jabalí iba a comer sus mazorcas le había dicho a sus trabajadores que no lo mataran pero no le hicieron caso dice que lo apedrearon y salió corriendo el animal y al ir a buscarlo encontraron el cuerpo de un señor del pueblo si y más que nada eso se llega a dar también muchos de los Nahuales que llegan a matar son Nahuales viejos son ya señores ya de edad que ya no pueden mantenerse por sus propios medios entonces utilizan su dualidad de Nahual para ir a pues básicamente a robar comida porque es malo responder a las lechuzas eso ya lo contestamos todas las lechuzas son brujas no no inclusive se relaciona mucho con las brujas pero no por ejemplo en Tlaxcala si existe este hay algunas brujas que son más tirándole a vampiros no es mame hay brujas que se alimentan de niños y que van más tirado a vampiros sin embargo no todas las brujas son malas o más que nada tenemos la mala costumbre de llamarle bruja a cualquier mujer con poder y no o sea tienen muchísimas categorías las mujeres tienen un poder enorme mucho 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 por encima de los hombres de hecho las mujeres nahuales tienen una capacidad brutal más que los vatos los vatos tienen más allá como cositas de andar peleando las mujeres nahuales tienen una posibilidad de andar curando de hacer un chingo de cosas la mujer como deidad general de las cosas está bien pesada es una cosa muy chingona pero este no todas las brujas son malas y sobre todo piénselo como personas no todas las personas son buenas no todas las personas tampoco son malas hay algunas personas que se aprovechan algunas personas que lo hacen de manera este las cosas lo hacen desprendidas de lo que hacen algunas personas tienen interés igual o sea el que tengan una capacidad extra no les cambie su forma entera totalmente de ser humanos ok este que opinión tiene sobre las cruces de caca alguna teoría al respecto hacerse virales este que ya no me estés chingando la madre con la palabra de tetragramatón que lo haces por mi bien yo lo sé pero lo veo es un pinche castroso de que tipo de cosas te protegería la obsidiana de niños yo de niño cuando solía ir a acampar con mis tíos yo tenía una suerte así ridícula para encontrar pedazos de obsidiana y otras rocas suponiendo que no las tiraron en algún lugar de la azotea hay una caja con muchas de esas rocas pues en teoría es para que la roca se concentre toda la energía porque a fin de cuentas es un conductor de energía viene de una piedra bueno viene de desmadre volcánico entonces la piedra se volvió tan cabrón todo el calor todo eso que lo volvió cristal jala toda esa parte pero se supone que tienes que desecharla después de un tiempo después de que ya la misma obsidiana pierde brillo y pierde como es su esencia si compro una obsidiana igual me protegería sí sí claro ok mi marido y yo tenemos déjà vu déjà vu de muchas cosas que vivimos día al día al día a día muy específico somos almas viejas que se han vuelto a encontrar eso es muy bonito porque sí siempre está el teorema de las de las almas que siempre tienen el eterno retorno donde tú regresas de nuevo a encontrarte con esa esa personita con la cual estuviste hace mucho tiempo no importando el sentido lugar todo eso y de la obsidiana también habría que este encomendarse Tlacoliuque la princesa obsidiana del país de Tormuachán ok ¿qué sabes de los pueblos eslavos y su folclor? folclor un tema súper vasto y es muy complejo todo eso para un ratito pero no sería mal chutarme algunas algunas cositas de ellos en algún otro en vivo ok el otro día soñé que una bruja entraba al cuarto y me pedía permiso para pasar y yo sé que le contesté sí pásale porque es me escuché cuando como cuando hablas dormido y me desperté en joda pensando no ¿qué hice? sí es lo malo en teoría en teoría insisto nada puede hacerte daño si tú no le das permiso o si tu cuerpo no está condicionado a ello supongo que si le contestaste que sí es porque te tiró buena vibra o algo por el estrés puede ser dice Operación Bolívar la voy a buscar o sí creo que Clement tiene gratis no gratis sino que lo tiene en digital lo comparten en digital entonces yo creo que si lo googleas te ha de salir alguna página donde tiene los archivos compartidos compartidos en todo caso yo le pregunto directamente y si tengo en donde las pueda compartir se los paso a ustedes el dato ¿puedes tener control en tus sueños o poder romper el trance de la parálisis del sueño es normal? normal sí le sucede a todos en algún momento de la vida depende también la parálisis del sueño es un tema súper complejo que en todas las culturas viene y muchas culturas le dan como un sentido muy específico de hecho hay un capítulo de leyendas legendarias donde lo abordan si tienen la oportunidad de buscar parálisis de sueño leyendas legendarias va a venir un chingo de información al respecto ok a mi hermana a mi hermana dice que se le sube el muerto ¿qué tan real es? sigue siendo lo mismo de parálisis del sueño 50-50 o sea hay muchas cosas que pueden ser condicionantes también de tu misma cabeza o que de verdad pueda haber alguna cosa ahí o sea hay gente que dice no pues yo yo descarto totalmente lo esotérico porque soy un hombre de ciencia pero después hay algunas cuantas cosas que te hacen dudar así de güey esta es tu ciencia la ciencia puede explicar esto pero ¿a qué punto? y lo que antes llamaban magia también se llama ciencia en algunas cosas falta tiempo nada más para que aprendan o encuentren la manera de cómo es que funciona muchas cosas antes decían güey esta cosa no existe y después decían güey si se puede y demostrado científicamente por esto antes algunas cosas de la magia la brujería eran medicina simplemente es que estaba escuchando qué es lo que está ahí de afuera tengo una consulta desde que llegó mi pubertad llegó un muerto conmigo alto como dos metros moreno robusto era muy agresivo conmigo me levantaba me aventaba cosas me jalaba de la cama y me ahorcaba amanecía con las marcas en el cuello no me acordaba bien cómo y cuándo pero me dejó de agredir hace como un año un santero me dijo que tenía un congo conmigo y que era muy poderoso al parecer me está cuidando últimamente se escucha un gemido quiero pensar gemido lamento por el canal que queda por mi casa y en automático despierto y lo veo afuera de mi puerta no sé qué tan bueno sea tenerlo conmigo tengo dos hijos y a veces siento que mi bebé lo puede ver mira hay un un compa de tabasco que decía que conocía a una persona que tenía un zaraguato por tona o sea un zaraguato por un animal protector y que era muy agresivo para con él entonces algunas cosas se te fueron encomendadas por alguna razón en específico y quizás en algún momento llegues a utilizarlo realmente no se no se sabe bien cómo es que mucho de eso se va repartiendo alguien le puede haber tocado una ardilla de tona y a ti te tocó algo más cabrón depende cómo ve uno la situación o realmente una huelza ve qué es bueno o qué es malo digo si para él es malo es bueno la situación lo hace o no en teoría no existe el bien y el mal son puntos de vista te lo explico con la tauromaquia hay personas que consideran que matar un toro es algo sádico algo muy cabrón y de cierta manera es cierto pero también hay unas personas que tienen puntos de vista muy específicos donde consideran que la tauromaquia es un arte sobre todo gente por ejemplo como de Tlaxcala malgara la redundancia o de España donde tienen muy metidos diferentes cosas en diferentes culturas por ejemplo para nosotros o más que nada para los mexicas tenían que sacrificar personas y eso no lo veían mal era algo necesario porque los dioses no sangraban entonces necesitaban gran parte de todo esto para que el día siguiente pudiera aparecer que de nuevo aparecera Tonatío en el cielo y aparte Tonatío estaba echándose putazos con las con las sisimime estaban tratando de tumbarlo pero en algunos sitios por ejemplo en Oaxaca estaban los flecheros ellos utilizaban fuego y flechaban o trataban de flechar al sol se pasaban en las noches aventándole flechas para que el sol regresara pero los mexicas utilizaban sacrificios humanos pero no lo veían mal ellos lo que nosotros vemos mal para algunas cosas es bueno para otras y viceversa hola bonita madrugada Dani ¿sabrás qué seres son los que dejan tesoros enterrados debajo de los árboles? estas historias las escuché en Guerrero pues los adrianes los aluches algunas veces guardan tesoros pero muchas veces los tesoros no son únicamente oro o plata o todo eso tienen marescos y eso costras costras una colección de costras y animales chicos ahora Maigo cuéntanos algo para que nos espante ya sabes para dormir mejor ay wey este mejor así al final si es lo que estaba pensando este ¿les ha pasado que sienten el poder de otra persona? o sea que sepan que ellos tienen algún don aunque ellos no lo digan si 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 la parálisis del sueño puedes controlarla pero cuesta un cuete y cuando por fin logras deshacerte de la parálisis la cabeza te duele a madres porque técnicamente la estás forzando para reaccionar supongo porque es lo que me ha pasado a mí personalmente ok yo he soñado con personas que conozco por internet y que solo he visto por fotos también me sucede con celebridades puede ser que nos estamos encontrando en alguna especie de plano o realidad alterna multiverso o conexión si sin problemas muchas cosas todavía no sabemos cómo funcionan o sea que si yo sueño con Katy Perry y le estoy dando unos pinches besos y me invitas chingados es porque Katy Perry se cruza en mi canal en teoría sí o sea también tiene una explicación científica pero en teoría sí ok lo peor es cuando te da parálisis del sueño y logras despertarte a otra parálisis de sueño que porque la primera era un sueño y cuando termina te quedas todo paniqueado sobre si es verdad si en verdad ya despertaste es muy culero cuando eso sucede ah sigue acá sí seguimos acá como dijo San Agustín el bien el bien y el mal es un valor que se da se le dan a las cosas exactamente a mí me pasó hace unos meses en mis sueños se metieron dos pequeños sé que uno murió cuando yo era niña era mi vecino y bueno para no hacer el cuento largo él me pedía un favor ok que era que encontrara a su madre y pues lamentablemente yo desconozco donde esté ella él me ofrecía a cambio decirme donde se encontraba el dinero oro que está en mi casa pero yo le dije que no lo necesitaba él me dijo que entonces se llevaría a mi hija me dio un miedo escalofríos y demás pero por amor a ella me hice de valor y lo tomé lo cargué hasta afuera de mi casa sé que se me apareció dos veces más esperando afuera de mi casa pero jamás permití que volviese a entrar sí precisamente muchas cosas insisto se les da como la oportunidad de hacer todo eso es como Bill Cipher de Gravity Falls así de vamos a cerrar este trato le entras si tú no dices que sí no puede hacer muchas de las cosas cuídate Eduardo de Yavu ¿cómo entraría en esto? yo creo que voy a ser un poquito más aparte de los de Yavu para poder aclarar todo eso es verdad que lo de los dioses prehispánicos podían tomar la forma de ser Nahual convirtiéndose en bestias para relacionarse con los humanos no sé de dónde lo leí pero si tienes duda sí básicamente sí o viceversa o viceversa ¿qué tan reales que entierran a las personas en construcciones o puentes? uy un tema complejo en todas las culturas mencionan que eso hacen y siendo sinceros hay algunos ingenieros que te van a decir que sí ¿los Nahuales pueden ser tulpas? no porque una tulpa es algo que totalmente no existe y tú le estás dando el poder al momento de crearlo al momento de confiar y creer en él por ejemplo Slenderman de la parálisis del sueño me da en ciertas épocas pero siempre ha sido fácil sacudirla y sin dolor aunque tengo una duda cada ciertas ciertas parálisis parálisis sueños a una a cada ciertas parálisis sueño a una mujer pero es como si todo el cielo se pusiera rojo como si el mundo en vez de la luz azul común fuera rojo y siempre me pasa eso cuando eso siento cuando como si me ahogara exactamente así así porque ya he estado a punto de morir ahogada algunas veces siempre el sueño es igual y aunque quiera cambiarlo es como si el cuerpo siguiera un patrón ¿qué tan malo es poder controlar todos mis sueños menos este? esa cosa que me comentas Atenea Pérez me recuerda mucho un experimento que se aventaron los americanos hace mucho tiempo con personas que podían hacer un un desdoblamiento general que podían ir a cualquier lugar y a cualquier fecha hay un experimento que se anduvieron aventando y lo desclasificaron hace poquito con las reformas que se aventó Obama y desclasificaron esa madre y lo puedes encontrar en internet que es de una persona que le están haciendo una entrevista y le están pidiendo que vaya a determinado lugar a él le pasan un sobre con instrucciones con unas coordenadas con una foto dentro pero se lo pasan así sin que él tenga la oportunidad de ver el sobre está totalmente cerrado al momento que se lo dan él empieza a decirles qué es lo que tiene el sobre y empiezan a decirle no pues ve a este lugar no pues viaja tantos años muévete a esta coordenada y le empiezan a decir varias cosas y le dice no pues qué ves y él empieza a ver las cosas que está ahí y empieza a describirlas no pues es que hay unos huellas que están muy altos están preocupados está saliendo esto esto y empieza a dar santo y seña de todo lo que estaba ahí el contenido del sobre ni siquiera era de este planeta era de Marte entonces el vato estaba dando coordenadas que si las ponían los científicos en un telescopio les decía en qué parte de Marte estaban y a como él lo describía era como estaba el lugar específicamente donde lo estaban enviando que donde le dijeron güey esta coordenada y esto y el güey decía güey es que hay unas montañas mamalonas acá y eran un lugar en Marte donde había montañas y aparte según era otra época ah y era otra época se supone que había pirámides ese video lo puedes buscar en los videos de Dross ah cierto lo puedes buscar en los videos de Dross entonces al momento que me estás diciendo todo eso me recordó todo eso porque era de un no estás viendo azul lo estás viendo rojo como en Marte y si te estás ahogando es porque no hay oxígeno ¿no lo has pensado? yo no soy creyente de maldad pero ya van dos personas que me dicen que me hacen cosas o algo así por envidia o que me vaya mal pero como no creo en eso en esto el mal en esto del mal lo recibo con ¿qué? lo recibió uno de mis hijos y que tengo que ir con alguna persona que me haga algún cierto trabajo pero en realidad no creo en esto suele suceder créeme como los niños enterrados en los cimientos de las presas que cuando se va a desbordar se escuchan sus llantos y es una advertencia antes de la tragedia dice la única vez que he tenido un parálisis de sueño sentí como si alguien estuviera viéndome desde arriba de mi cama y corriera hacia la esquina más cercana de mi cama pero escuchaba esos pasos como alejándose como si hubiera más espacio cuando miré lo que pude alrededor de mi cama era como si estuviera en una habitación diferente sí técnicamente muchos de nosotros insisto estamos con la idea de que fantasmas y cuanta mamada solamente obedecen a las reglas físicas de este plano cuando realmente no o sea nosotros no podemos atravesar paredes porque somos estamos hechos de una pinche materia bien cagada que no atraviesa paredes pero se supone que si las otras cosas están en otro plano pues las paredes no valen verga y nosotros nos creemos seguros atrás de paredes de puertas o de una pinche cobijita cuando realmente pues a las cosas le valen verga y pueden seguir atacando es que no sé no sé qué pasa porque si he reconocido lugares que jamás he visitado y que no conozco cuando me llevan y me he perdido ahí pero yo siento que yo siento y sé que lo conozco y sé y si y si he dicho cosas que es como es que esto no estaba aquí es que aquí falta algo o me pesa o me pasa o me pasa que en los viajes siempre sé por dónde ir no sé si es una disociación 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 pues pudiera ser dice yo también he escuchado muchísimo sobre eso de los niños que entierran en cimientos para que el edificio sea muy fuerte no sé qué tan cierto sea pero es bien creepy especialmente tienen tienen que ser niños según aparentemente sí tienen que ser niños los los que entierran pero en muchos lugares se llevan adultos sobre todo muchos de los albañiles que están ahí también ya a últimas fechas ya han puesto su granito de arena diciendo wey si es para una construcción y la verga no voy a participar claro este esto esto se debe 10 preguntas más 10 preguntas más ya es la una ya es la una sí es la una y cuarto ah la madre y no tanto porque no queramos sino porque ya la pila que tengo es ya una baba o sea si llevo toda la pila de mi teléfono la transmisión ya que salió el tema de los sueños yo llegué a tener varias veces sueños en los que me veía en lugares que en ese momento no conocía pero tiempo después llegaba a verlos esos sueños eran particularmente particulares porque se me se repetían varias veces aunque no necesitaba necesariamente en noches seguidas en algunas ocasiones podía ser con diferencia de varios meses fueron tres o cuatro lugares con los que soñé y después encontré y me quedaban pendientes otros dos oigan hay mucho eco ahí donde están se escucha susurros detrás de la voz de Clau o ya mejor aviento el cel pues mejor aviento el cel porque estamos solos estamos solos en la mesa de la de nuestro depa sí de hecho también este también hay que cortarla porque bueno estamos en este bueno hay vecinos pues y también no hay que ser groseros con ellos es posible soñar una vida pasada yo tenía un sueño muy recurrente donde salía huyendo en caballo de un lugar y se sentía tan real que me despertaba agitada y asustada si llega a suceder que te conectas con las cositas que pasaron anteriormente hay muchísimo al respecto de esos temas de donde cortar así como los nahuales existen el mito de regreso de Quetzalcóatl podría ser verdad pues sí de hecho pues a Quetzalcóatl lo empedaron lo pusieron hasta la madre y en su forma de nahual supremo tocó el suelo y dijo a la verga no quiero que esto suceda no quiero que esto vuelva a pasar se fue arrepentido de haberse cogido a su hermana entonces se puso medio denso el asunto luego explicaré esa historia puede ser o sea Octavio Paz decía que la traición más grande que habían recibido los mexicanos no era de parte de otras tribus sino era de los mismos dioses que los dejaron los dejaron solos cuando fue la conquista los dioses no intervinieron esa fue la traición más grande para los mexicanos de esos mismos dioses no por otras tribus humanas ok solo una vez he tenido esa sensación de que se me sube el muerto fue como poder verme como estaba acostada y una cosa como una sombra negra grande con una vibra muy pesada se iba acercando a mi cuerpo y se trataba de meter en él desperté gritando quítate y ya no me pude dormir a gusto ok vamos a darle velocidad a todo esto y ya nos vamos dice ¿cuándo vas a ser el siguiente programa en vivo? no tenemos idea pero vamos a andar revisando este pues no se escucha el eco que mató el cielo o en agua bendita tal vez porque nadie más está escuchando ecos según esto si ya es la 1.15 y me tengo que ir a bañar trabajo a las 8 de esos los mejores me acompañaron durante mi trabajo nunca cambien dice Israel muchísimas gracias en vez del éxito obtenido debo irme maigo porque las clases de línea son a las 7 ojalá tengan la oportunidad de platicarles más experiencias porque realmente son muchas y algunas que no puedo darles explicación gracias por esta nochecita Dan y Cherry un besote y ojalá puedan verlos pronto para pagar esos taquitos que les debo platicar muchísimas gracias Ana Cervantes dice antes a veces soñaba en lugares soñé con la muerte de un tío y soñaba mucho con la entidad que fue la causa de que me rechazara mi don me atarraba mucho porque controlaba mis sueños y se ponía muy pesado trata de poner alguna protección específica debajo de tu alma cuando duermes porque ahí es cuando viajé a Real de Catorce y conocí a un señor que en la entrada de una mina que decía que tenía algo y me contó la historia de una mina donde aparecía la muerte y lo ofrecían por una vida sí en algunos lugares andan diciendo que tienen que entregarte vidas a cambio de una cosa pero también recuerda que tú estás un alma por un alma sí pero también estás esclavizando tu alma a lo que estás teniendo cuando se acabe el objeto también se va a ir tu alma por eso un alma por dos almas exactamente ¿los Pokémon pueden ser nahuales? no, no mames descansen a mí una vez me contaron que también algo de se aparece tiene con ojos rojos son demonios algunas veces aunque también los conejos tienen ojos rojos descansen dice Elvia tengo discapacidad visual y alguien me dijo que en otra vida fue enfermera y que en el momento de la guerra en el hospital improvisado nos aventaron una bomba y me quedaron los ojos por lo que tengo ese karma de toda la vida sí, también convencen que algunas marcas de nacimiento son detallitos de los que sucedieron en tu otra vida balazos, cortes y todo eso hay unos libros muy específicos que lo mencionan a ver si los pongo despuesito tales de mañana para que lo puedan leer cosas de esas buena noche dice muchas gracias por esas horas tan interesantes mejor una en vivo de historias de ninfaces como aquella vez vamos a ver si es que se puede muchas gracias me encantó la en vivo los extrañaba si pueden ver tus directos más viejos sí, pero vamos a irlo subiendo paulatinamente muchas gracias Mike buenas noches por cierto yo soñé que estaba en los fuertes y seguros brazos del Danja eso fue hace poco eso fue hace poco eso no lo soñaste eso fue hace poco ¿te acuerdas Oscar? ¿te acuerdas? dice gracias bonita noche me dio mucho miedo me dio miedo dice muchas gracias tío con un gusto escucharlas hasta las 2 dice en hora peruana un saludot hasta Perú Catherine Ludeña Negrito muchas gracias por los corazoncitos que te estás aventando también y bueno gentecita ahora sí muchísimas muchísimas gracias por haber estado con nosotros casi 3 horas hablando con ustedes es para compensar el tiempo que no hemos estado juntos tantito es para compensar el tiempo yo creo que los siguientes en vivos no van a ser tan extensos pero vamos a estar aquí ya más más continuos con ustedes de verdad es un placer estar con ustedes tantito y poder echar desmadrito hasta estas horas sé que muchos ustedes tienen que trabajar mañana pero pues tenemos que seguir tenemos que continuar trabajando nosotros que más quisiéramos extendernos hasta que se fuera la última personita pero no se puede del todo de nuevo agradecemos infinitamente todas las cositas que están acá es genial estar por ustedes un rato así y andarles contestando las cositas es un placer de verdad esperamos que estén con nosotros en el siguiente directo en el siguiente en vivo y nosotros les agradecemos muchísimo de nuevo que estén con nosotros desvelándose y escuchándonos a nosotros tengan y pasen una muy bonita noche nada más dando unos últimos saludos a Ania Marín a Perla Calderón a Big Story en Zamora a Susi Pérez Jesús Yema Torres a Nadia Nava a Diana González de Tampico a Sin Casares a Becky García Jesús Ángel a Fer Baeza a Lucía Yaxel de Itzel a Harpen Sean a Emily y Oscar Antonio Bicap que no estés tan sad por lo del hotel mi estimado vas a ver que todo va a salir bien a Sharabe a Paul Richardson son a Cintia Parra a Patsy Madrid a Samantha González de San Luis Potosí a Casandra Sosa y a sus mascotas a Rey a Duquesa y al Conde a la Reina Mondragón y a Casilda Ramírez que nos dejaron ahí para que les mandáramos saluditos de verdad muchas gracias y al Kimigiro también porque también ahí está el buen Kimigiro de verdad muchas gracias es una pena no que no a el Santomé también es una pena que no hayamos podido leer todos los comentarios la tía Clau se rifó aquí escribiendo todas las notitas todas las preguntas porque si yo los leo me apendejo muy cabrón y luego los termina leyendo como patrocinador de político como lo dijeron andale justamente ya habrá otra ocasión donde nos pongamos un poquito más ad hoc y sobre todo ya una vez que salgamos de la contingencia vamos a ver si nos aventamos un en vivo pero con ustedes estando ahí vamos a ver la forma y vamos a encontrar la forma ya son casi la una y media de la mañana son la una veintidós y es hora de que los pequeños vayamos a la cama vamos todos a dormir que mañana jugaremos nos podremos divertir exacto puto pero ahora hay que dormir entonces de parte mía de parte de la tía Clau descansen bebés perdón por quitarles tanto tiempo de su noche y son las mejores gracias y Luis Daniel Cabrera conocido también como Daniel Art les agradece hay el rabio que está chingando la madre acá cállate cabrón les agradecemos todos ustedes un saludote a todos y a todas gracias de verdad por pasar tres horas con nosotros nosotros pasaremos a dormir a descansar espero que de verdad sea leve el detallito de la contingencia ustedes tranquilos vamos a salir de esto somos más cabrones que esto y van a ver que después de esto se van a ver las cosas de manera diferente y nos vamos a reír en algún momento chingándonos unos tacos porque somos mexicanos sabemos cómo va a estar este pedo cuídense pasen muy bonita noche y sigan mirando al cielo no ¿es aquí en el cielo? sigan mirando al cielo no me acuerdo ¿lo es Martimo hoy? no sé no me acuerdo ok mexicanos no está el gris no ese ya pasó desde hace hora hora veintitantos están borrileando las nalgas al pinche rabio es lo que quiere quiero una chinga el güey que le hace muchas gracias a todos y cada uno gracias gracias le gusta que le meta su chinga muy bonita noche descansen llegamos a tener 450 escuchas durante dos horas o sea a la tercera hora fue que empezó a descender un poquito todo esto si que más quisiéramos contarles otra historia pero la verdad si estamos un poquito cansados y también me ordenaron reposo así es que hay que hay que descansar fue el conductor de cosmos ¿verdad? quitarla la noche le hicieron interesante muchas gracias tengo hambre grita el gato denme de tragar no no me está chingando la madre para que lo acaricemos si 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 león arnimoy ¿verdad? alguien decía eso bueno ahora si descansen pasen bonita noche a dormir que bien chingas voy a tomar la palabra a mi peloncito becho para ver si es que tenemos una costinilla y bueno ahora si ya a dormir descansen pasen bonita noche también este los vecinos nos van a andar uy que es una chinga ¿verdad? este los vecinos ya nos van a andar odiando cuídense pasen bonita noche yo escucho dame una chinga es lo que escucho no sé tú ya sé que quiere amor pero no se lo voy a dar pss 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 pss